Muy buenos días, muchas gracias por asistir hoy, sábado. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es memoria y parques. Tenemos invitado al profesor Pablo Reyes, él es psicólogo, neuropsicólogo, trabaja en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana y está terminando su doctorado en interpretación de imágenes diagnósticas cerebrales. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo sé que van a llegar más, entonces estará bien. Estoy un poquito agripado, entonces estoy un poco más a estará bien. Si no entienden algo por mi pronunciación, ¿me dicen o algo? Voy a hablar precisamente de memoria. De hecho, agradezco al doctor por su invitación, por estar aquí. De hecho, pueden compartir un poco de las cosas que hago. Así que, bueno, comencemos. Cuando uno habla de memoria, la memoria es como una cosa muy grande. Generalmente la memoria parece que está asociada a todas las cosas de la vida. Después de todo, uno es su memoria. Cuando a ti le preguntan, bueno, ¿tú quién eres? Uno lo que hace es recordar cosas relacionadas a su memoria. Entonces, por ejemplo, uno dice, yo soy psicólogo, entonces tengo que recordar que estoy de psicología. Yo soy, ¿sí? Entonces, uno es también en parte a sus recuerdos. Y cuando uno pierde sus recuerdos, también en parte pierde una forma de ser y de estar en el mundo. ¿Sí? Porque en últimas, la memoria es lo que nos permite manejarnos dentro del mundo. ¿Sí? La memoria la necesitamos todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. En neurociencia o en neuropsicología, hay, digamos que, un gran consenso, que la memoria no es una cosa estática y no es una sola cosa. ¿Sí? Les voy a poner esta división, ¿sí? Que es una división prototípica de qué es la memoria. ¿Sí? Hay dos tipos de memoria. ¿Sí? Que, bueno, nosotros desde el campo de las ciencias hemos definido como la memoria a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? Realmente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes le dicen a sus hijos, a sus nietos, por favor, pon las medias en la lavadora. ¿Sí? Él tiene que almacenar eso, ¿sí? En algún lado. ¿Sí? Y cuando estás diciendo eso es porque lo quieres que lo haga ya, ¿no? No en dos días, no en una semana, no en tres, lo que haga, que lo haga ya. Yo pongo las medias en la lavadora. Lo que quiero que lo hagas ahora, ¿sí? Y esa información la tengo que almacenar, ¿sí? Por un periodo corto de tiempo, ¿sí? Pero yo tengo que almacenar la orden megacipo. Y tengo que, tengo que acordar lo que tengo, ¿sí? Y básicamente lo que uno hace es a veces repetirse en voz alta o en voz mental. Y cuando uno termina de hacer la tarea, ¿sí? Ya no necesita recordarlo. Lo olvida. ¿No es cierto? Es más, de pronto, ustedes que, digamos que hay un salto generacional, ustedes que manejaban el teléfono de discado, ¿sí? Y si le daban un nuevo teléfono, ¿sí? 320, 83, 20, lo que sea. Y mientras ustedes estaban discando el teléfono, ¿sí? Ustedes estaban ejerciendo precisamente un proceso de memoria, ¿sí? Ese es un tipo de memoria, ¿sí? Mientras tú trabajas esa información, ¿sí? Mientras necesitas esa información, ese número telefónico está almacenado en tu cabeza, ¿sí? Pero luego al ratito, a los 10 minutos, ya te olvidas. Y te preguntan, ay, ¿cómo era el teléfono? Ah, es que no lo anoté, es que me olvidó. Es normal, ¿no? ¿Sí? Es normal. A eso es lo que llamamos memoria a corto plazo. ¿Sí? Es esa información que utilizamos diariamente todo el tiempo, pero que al ratito la olvidamos porque igual no la necesitamos, ¿sí? Está bien olvidar, imagínate que también tuvieras todo esto en tu cabeza, pues sería imposible vivir. Entonces esa información, ¿sí? Se almacena por un periodo cortito, cortito de tiempo, ¿sí? Y luego, básicamente, como no sirve, pues sencillamente desaparece, ¿sí? Hay otro tipo de memoria, ¿sí? Que es la memoria a largo plazo. Si yo te pregunto, si yo les pregunto, ven, cuéntame qué hiciste hace dos semanas, ¿sí? No, que fui al centro comercial y hice tal cosa, tal cosa. Ah, ok. Cuéntame qué hiciste en la última Navidad. No, la última Navidad estuve con mi tío, con mi primo, etc, etc. Es una forma diferente de la memoria, ¿sí? Muy diferente, ¿sí? Eso es algo muy importante porque cuando uno se queja de la memoria, ¿sí? Uno a veces tiene muchas quejas de la memoria. Digamos que de manera natural, de manera cotidiana, ¿sí? Independientemente si uno tiene una enfermedad u otra, uno se queja de su memoria, ¿sí? La gente normal se queja de su memoria, ¿sí? O sea, no conozco el primero que diga, yo me acuerdo de todo perfecto. No lo conozco, ¿sí? O sea, he evaluado a mucha gente y no conozco el primero que diga, no tengo ningún problema de memoria, ¿sí? O no tengo ninguna queja de memoria, ¿sí? De manera natural, cotidiana, ¿sí? A la gente se le olvidan cosas, ¿sí? Y esas cosas pueden ser de corto plazo o de largo plazo, ¿sí? Y a veces también uno se confunde, porque a veces uno se queja de que se olvidó algo que era de corto plazo, era algo muy chiquitito, ¿sí? Es que ya me dijo la dirección del consultorio, no me acuerdo, ¿sí? Bueno, porque básicamente, ¿sí? Era información a corto plazo, que no estabas de hecho procesando para que pasara a largo plazo, ¿sí? Obviamente, también hay dificultades a la memoria a largo plazo, ¿sí? Es más, de manera natural, ¿sí? Nosotros también olvidamos cosas, ¿sí? El mejor ejemplo es... ¿Ustedes se acuerdan del cuento de la pelucita roja? ¿Sí? ¿Pero se acuerdan todo? Eso es algo muy bonito porque significa, generalmente cuando uno aprendió el cuento de la pelucita roja, lo aprendió en la infancia. Uno no aprende el cuento, digamos que a los 50 años, es raro, pues en Colombia. Y uno se acuerda, es de fragmentos del cuento, ¿sí? Un scapelucita estaba con la mamá en el bosque, y uno empieza a recrear el cuento, ¿sí? Utiliza una información muy chiquitita, ¿sí? Y lo que hace nuestro cerebro, que es algo muy bello, es que a partir de esa información crea todo lo demás, ¿sí? Eso es algo que hace nuestro cerebro. Y eso es algo que no solamente ocurre con capricita roja, también ocurre con tus últimas vacaciones. Ah, no, yo me acuerdo que estaba en el hotel. No, pero ¿te acuerdas el nombre? No, me acuerdo el nombre. Pero, ¿y qué fue lo que hicimos el otro día? ¿Sí? Entonces estamos, cuando recordamos, también estamos en un proceso creativo, ¿sí? Nosotros no almacenamos, aquí afortunadamente creo que todos conocieron el fax, ¿sí? Nuestra memoria no es un fax, ¿sí? Entonces cuando uno colocaba el fax era una copia idéntica, ¿sí? Entonces la memoria no es, la memoria a largo plazo no, uno no almacena de manera idéntica todo lo que está ahí, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante porque cuando uno tiene o padece de alguna enfermedad, ¿sí? Uno va a empezar a ver que existen dificultades en la memoria o en otras funciones Y hay unas que uno debe empezar a decidir, hay unas que son normales, ¿sí? Hay otras que no, ¿sí? Pero cuando uno no sabe que no es normal, ¿sí? Uno dice, no, pues es que ya se le olvida todo, es que ya no sé qué Pero se le olvida más que antes, no, es que siempre ha sido así Pero, ¿sí? Hay cosas que son normales en la vida, ¿sí? Hay cosas que no son normales Porque cuando a veces uno padece o tiene una enfermedad O tiene también algún familiar con una enfermedad Uno también tiene modelos de cómo debería ser la memoria Ah, pero es que no se acuerda ¿Pero no se acordaba de eso antes? Pues no Ok Hablemos un poquito de esta memoria a largo plazo Porque realmente es algo que vale la pena enfatizar ¿Sí? Porque la memoria a largo plazo es lo que les decía Es parte de nuestra vida Hay como dos grandes ramas de la memoria a largo plazo ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes Cuéntame ¿En qué colegio estudiaste? ¿Quién era tu profesor? ¿De matemáticas? ¿De álgebra? ¿O de ciencias? O bueno, más fácil ¿Qué asignatura no te gustaba? Etcétera ¿Sí? Ese tipo de información ¿Sí? Yo lo puedo declarar verbalmente Es decir, yo puedo volverlo explícito Yo puedo decir Mi profesor era tal, 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 tal A mí no me gustaba tal materia Mi mejor amigo fue tal Una vez estábamos en el colegio y nos pasó tal cosa Etcétera Pero si yo les pregunto ¿Usted cómo conduce el carro? Más difícil declararlo, ¿no? O sea, eso es difícil Entonces hay dos tipos de memoria Una memoria verbal ¿Sí? Que es esta que nos da cuenta Y podemos declararla O sea, podemos hacer una declaración De esos conocimientos Y una memoria que es no verbal ¿Sí? ¿Cómo me cepillo los dientes? ¿Sí? Yo puedo decir cómo ¿Sí? Pero eso está almacenado en otra parte De nuestro cerebro ¿Sí? No importa ahorita el lugar No es la intención saber ahorita Pero lo importante es entender Que son dos tipos de memoria diferentes ¿Sí? ¿Y todo esto va a qué? Por ejemplo ¿Sí? Uno puede tener Afectación de un tipo de memoria Y no de la otra Uno, por ejemplo Puede tener alteraciones en la memoria A corto plazo Pero a largo plazo Estar conservada Porque así funciona la memoria ¿Sí? O sea, la memoria Cuando a uno Cuando a uno le dan problemas de memoria Le dan partes Más o menos específicas ¿Sí? Es decir Por ejemplo Cuando uno Tiene olvidos Debidos a una u otra enfermedad ¿Sí? Eso no significa que Ay, también se me olvidó Conducir Se me olvidó Cómo se lavan los dientes Cómo se corta una pizza ¿No? No pasa ¿Sí? Eso no pasa ¿Sí? Bueno Existen algunas entidades muy raras En las que pasa Pero no vamos a entrar en detalle Pero son muy rarísimos Generalmente a uno Se le olvidan cosas más específicas Entonces Eso es como para que tengan una idea De qué es la memoria ¿Sí? De cómo nosotros estudiamos la memoria Entonces Que obviamente va a haber alteraciones En la memoria a corto plazo ¿Sí? Es decir Hay personas ¿Sí? Que por una enfermedad X o Y Ahorita no voy a entrar en detalle Eso va a ser más tarde Eh Les es difícil recordar Las cosas recientes Por ejemplo Lo que acabó de suceder Ahorita Una memoria reciente Es Ustedes que desayunar ¿Sí? ¿Cómo fue que vino aquí? ¿Sí? Tomó el bus Tomó Uber Yo qué sé Eh Un taxi Se vino en carro Un acompañante Lo trajo ¿Sí? Eso es una memoria a corto plazo Que acaba de suceder ¿Sí? Y la memoria a largo plazo Puede estar conservada Y uno puede decir Ay pero ¿Por qué pasa eso? Es que él sí se acuerda De todo lo que le pasó En la infancia Eso sí Lo que Divinamente Eso sucede Porque la memoria ¿Sí? No es una cosa única ¿Sí? Es un compuesto De muchas memorias ¿Sí? Y a veces pueden afectar Unas Y conservar otras ¿Sí? Eso es Digamos Lo más importante Que deben Ustedes tener en cuenta Cuando Cuando uno se enfrenta A qué será la memoria ¿Listo? Pues no sé ¿Qué nos pueden comentar Respecto a memorias De otro tipo De sensaciones O sea Memorias de valores Sí De gustos De sabores De tacto Sí De hecho Las memorias Dentro de estas memorias No verbales ¿Sí? Hay Hay una gran cantidad De memorias no verbales ¿Sí? Como dice el doctor Estas memorias no verbales Por ejemplo Hay unas que son solamente Motoras ¿No? ¿Sí? Es decir Saber bañarse Es un tipo de memoria Motora No verbal ¿Sí? Pero por ejemplo Poder Reconocer Que tú estás en un sitio Orientarte Dentro de esos sitios ¿Sí? Es otro tipo De memoria espacial También La memoria olfativa Es algo bien bonito ¿Sí? ¿Qué tiene de curioso Estas memorias Que son No verbales ¿Sí? Las memorias no verbales Son Unas de las más resistentes A las enfermedades ¿Sí? Solo cuando Las enfermedades Están muy avanzadas Comienzan a A deteriorarse ¿Sí? Ahora Las memorias olfativas Tienen una ventaja Y es que Las memorias olfativas Son súper fuertes ¿Sí? Entonces de pronto Algo de ustedes Les pasa Que Cuando Huelen algo ¿Sí? Enseguida Viene un recuerdo Muy muy lejano Dentro de su memoria ¿Sí? El chocolate Que preparaba Su abuela ¿Sí? El olor Del tamal ¿Sí? Y se acuerdan Como de ese instante Eso tiene Ese es un poder Muy bello De las memorias olfativas ¿Sí? Entonces las memorias Cuando uno habla De la memoria ¿Sí? Lo correcto Debería de ser Las memorias ¿Sí? Porque es que Son muchas Son muchas Muchas Es más Dentro de la memoria Declarativa Dentro de esto Verbal ¿Sí? También También hay una división Y es que Si yo les pregunto A ustedes ¿Cuándo aprendieron A sumar? ¿Usted se acuerda El día Que aprendió a sumar? Y si le pregunto ¿Usted se acuerda El día En que se casó? ¿Usted se acuerda El primer día De la vida De su hijo? ¿El nacimiento? Son memorias Diferentes ¿No? ¿No? Vean que una ¿Sí? Es algo Tiene una Una Un nombre Llamada temporal Que significa Sin tiempo ¿Sí? ¿Dónde nació Simón Bolívar? Ese conocimiento ¿Sí? No, nació En Caracas Ah ¿Te acuerdas De cuándo Aprendiste eso? No Porque no se requiere ¿Sabe por ejemplo Que esto es un esfero Que esto es un micrófono Que esto es un computador Es un tipo De memoria ¿Sí? Que se llama Memoria semántica ¿Qué son las cosas? Y otro tipo De memoria Es la memoria Episódica ¿Sí? Episodios Eventos El nacimiento De mi hijo Fue el 23 de abril De 1975 ¿Sí? ¿Sí? Era de noche Cuando fuimos al hospital El doctor Que nos atendió Se llamaba Tal ¿Sí? Pero el cambio Cuando uno intenta Recordar cosas Académicas Las que uno Aprende en el colegio ¿Sí? Yo sé que San Andrés Queda en la En la parte Atlántica De Colombia Dice ¿Cuándo lo aprendí? No sé ¿Con quién lo aprendí? No sé ¿Sí? Ese es otro tipo De memoria ¿Sí? Hay personas Que por ejemplo Se les afecta Esta memoria Y no la otra ¿Sí? Entonces La memoria Es como Como Un gran Si uno Piensa a veces Uno a veces Piensa la memoria Como un almacén ¿Sí? En donde uno Va almacenando Carpetas Y cajas ¿Sí? Y a veces Uno cree Que eso está En desorden ¿Sí? Esas cajas Van allá En desorden O sea Mi día de hoy ¡Ah! Payaso Que carajos ¿Sí? Pero en realidad No ¿Sí? Realmente Nuestro almacén De la memoria Está bien organizado Por los tipos De información O básicamente Por características Específicas Es decir Una cosa será Saber de matemáticas De ciencias sociales Etcétera Y otra cosa Las que me pasaron A mí en la vida ¿Sí? O sea Yo cuando recuerdo No sé También eventos Históricos Cuando Uno dice No pues La avalancha De Armero Y me dice No si la avalancha De Armero Fue grave Pero A menos de que Hayas estado ahí O hayas tenido Alguna experiencia Cercana ¿Sí? No vas a tener Una Un recobro Episódico Dicen No yo estaba Me acuerdo Que ese día Me tocó Llamar A mi primo Que estábamos Un poco Preocupados Etcétera Etcétera ¿Sí? ¿Listo? Entonces Siempre piense Que la memoria Es Muchas memorias ¿Sí? Y no se afectan Todas Al tiempo ¿Sí? Es muy muy importante Que uno debe tener Entonces ahora Si hablemos De memoria Y Parkinson ¿No? Estas son Tres preguntas Que uno se debe Plantear Yo creo que No solamente Con Con esta enfermedad Sino con cualquiera ¿Sí? Uno debe Preguntarse Las alteraciones De memoria ¿En quienes Ocurre? ¿Ocurre en todos? No No necesariamente ¿Sí? ¿Cuándo ocurre? Ocurre al comienzo A la mitad Después de varios años Después de Después de un mes Dos meses Cuatro meses Cinco meses Un año Diez años Doce años Quince años ¿Y qué tanto? ¿Esa alteración Será leve? ¿Será moderada? ¿O será severa? Y eso es algo Muy importante Que Que me gusta Que Que vean Y es que Uno siempre debe Preguntarse estas cosas Y si Estás de pronto Con un especialista Que De pronto Vaya evaluado A tu familiar O O al paciente Es bueno Preguntar estas cosas Doctor Y Estas alteraciones En Que tantas personas Ocurren ¿Usted lo cura a todos? ¿Si? O Estas alteraciones En la memoria ¿Será que le van A ocurrir No ahora Sino después? ¿Y qué tanto? Por ejemplo Uno puede decir Mira Tú eres De los pacientes O tu familiar Es de los pacientes Que tienen alteraciones En la memoria ¿Si? Porque ha pasado Aproximadamente Ya varios años De la enfermedad Y está Y está Y tiene una alteración Leve en su memoria ¿Si? Pero esas son preguntas Que guían El conocimiento De la enfermedad Porque Cuando no se pregunta eso El problema Del ser humano Es que siempre piensa Lo peor ¿Qué es lo peor En este caso? Todos tenemos Problemas de memoria ¿Cuándo? En todo momento ¿Qué tanto? Severamente Entonces es muy importante Siempre preguntar Estas cosas A A A los médicos especialistas Que ven A sus Familiares ¿Si? Para que ustedes tengan Una información clara ¿Si? Porque es que La mente humana A veces digo La mente humana Es un poco Turculenta ¿Si? La mente humana A veces No piensa No es muy A veces positiva Sobre todo Cuando a uno Le diagnostican Una u otra enfermedad ¿Si? Entonces lo primero Que piensan No Yo leí en internet Que ¿Si? El 40% De los pacientes Con enfermedad De Parkinson Tienen alteraciones Cognitivas A los 12 años Y que eso Se puede llevar A una Demencia Entonces Ojo ¿Si? Internet Internet es interesante Pero La persona Que Los puede guiar Es precisamente El especialista Que también Está viendo Al paciente ¿No? Es muy Muy importante Porque en internet Pues vas a encontrar Un montón De De estadísticas Un montón De números ¿Si? Y si dice Por ejemplo 60% Es más Así diga 30% ¿Si? Uno no va a pensar Que es de los 70 No va a pensar Fijo Son de los 30% Son fijo ¿Si? Entonces Es muy importante ¿Si? Siempre tener Estas preguntas ¿Si? Hacerse Estas preguntas ¿Si? Obviamente Es importante Ir más allá De los síntomas Motores Los síntomas Motores Son Algo que Afecta La calidad De vida ¿Si? Y cuando Le eso le afecta La calidad De vida Eso afecta Un montón De cosas Afecta La emocionalidad Afecta El estado De la ¿Si? Entonces Es importante También Ver cosas Más allá De la Dificultad Motora ¿Si? Cosas que Hay que ver ¿Si? Hay que evaluar Y es algo Que Uno siempre De tener en cuenta Que si uno Tiene dudas Cuando Pues No sé Mi madre Si usted tiene dudas Pregunte ¿No? No asuma Pregunte Entonces cuando uno Tiene dudas ¿Será que Mi papá Yo no voy con problemas De memoria Etcétera Entonces antes de asumir Que tenga problemas De memoria Puedes consultar Con un experto ¿No? Pues ¿Si? Antes de ¿Si? O sea Obviamente Hay que poner Atención Hay que ponerse Pilas Como Si Obviamente Para que luego Le cuentes al experto Si pasa esto No pasa esto ¿Si? Pero entonces Es muy importante Poder tener Este acompañamiento De una valoración Neuropsicológica Una valoración Neurológica ¿Si? Y que tú puedas Preguntar Es muy muy importante Muy muy importante Obviamente Puede pasar Tres situaciones La primera Las alteraciones Tuyas Son las Normales Y esperadas Para la edad Así de simple ¿Si? Situación Número 1 Chévere Bien Ok Uno con la edad También tiene Alteraciones En la memoria ¿Saben bien? Ahora Son de ciertas Características ¿Si? Por ejemplo Cuando uno Tiene alrededor De unos 80 años La memoria La memoria A largo plazo Es muy fácil De 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 recuperar ¿Si? La memoria A corto plazo Es más difícil Pero se recupera Pero a veces Por ejemplo Esto es algo Que pasa Normalmente La gente Necesita Más tiempo Si le pregunto A un chico De 20 años ¿Qué hiciste ayer? Bueno Y supongamos Que no dice mentiras ¿Qué hiciste ayer? ¿Si? No Ayer estuve Con mi novia Salimos de la universidad Es más alta Muy rápido ¿Si? Preguntó a alguien De 80 Bueno ¿Qué hiciste ayer? Se queda pensando Alguien Estuve En el centro comercial Comimos En el ajo Y Nos fuimos Y nos fuimos Con su tía A tal lado ¿Si? Entonces Es menos 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 Rápido ¿Si? Pero la cantidad De información Si A veces Es la misma ¿Si? Entonces Es normal En el envejecimiento Es normal Envejecer Con Algunos Cambios En la memoria Eso pasa Normalmente Entonces Lo primero que uno Tiene que Diferenciar Es Venga Esto es Normal Para la O Dos No es Normal Ahora Hay dos opciones Si no es Normal La opción Número La alteración Cognitiva Cognitivo Hace referencia A memoria Pensamiento Lenguaje Atención Eso significa Cognitivo Entonces Uno puede decir Esa alteración Puede ser Leve ¿Qué significará Leve? ¿Qué cree? Leve significa Que esas alteraciones Las tienes Pero no afectan De manera Sensible O significativamente Tu vida diaria O sea Uno puede seguir Haciendo cosas A pesar De que Tiene Falso Eso puede pasar Eso se llama Eso Digamos Que En el campo De los disfrutos Se llaman Como alteraciones Cognitivas Leves Ahora Hay otros casos ¿Sí? En donde la alteración Puede ser Severa ¿Sí? Severa Significa Que ya Impacta Mucho En la vida Cotidiana ¿Sí? Por ejemplo ¿Cómo demostrar Ese impacto? ¿Sí? Ya no paga Las cuentas Se le olvida Eh Se le olvida Dónde dejar Las cosas Como más Que más necesita Eh Como Eh Su Su bolso Que lo carga Todos los días Eh Olvida Por ejemplo Los nombres De Personas Muy cercanas Eh Familiares Que han estado Con él toda la vida Se le olvida La señora Que Viene a limpiar Se le olvida El nombre Le pregunta Quién es ¿Sí? Esas son alteraciones Son llamas Se veras ¿Sí? Porque impactan La vida cotidiana En la persona Las alteraciones Leves también Tienen un impacto Pero no es tan Grande No es tan Severo Entonces lo que Hacen los Neuro psicólogos Y lo que hacen Digamos que los Especialistas Es evaluar Si esos problemas De memoria Son Normales Para la Si son Leves O si son Severos Entonces por eso Es importante Siempre acudir A una Valoración ¿Sí? Lo segundo Importante Es que le expliquen La valoración Y lo tercero Debería yo Que pregunten Porque a veces Yo debo aceptar Que cuando nosotros Estamos de este lado Nosotros hablamos Cosas complejas ¿Sí? Y a veces La gente no entiende Eso es normal Pues es normal ¿Sí? Lo que pasa cuando Por ejemplo Un ingeniero Le intenta explicar A alguien Cómo hizo un puente A veces El problema Es que nosotros Trabajamos en el campo De la salud Y las personas Tienen que entenderlo ¿Sí? Entonces es muy Muy importante Que ustedes puedan Contar Con información Adecuada Y basada En una Evaluación ¿Sí? No basada En No es que se le olvida No eso ya está Muy mal No es que yo creo No eso Eso va de para atrás ¿Sí? Es muy importante Es contar Con una evaluación Y la evaluación Te da Objetividad ¿Sí? ¿Después cuánto Quien es para La lectura De libros Científicos? Ya ahorita Vamos con Con cosas Para hacer Ahorita vamos Con cosas Para hacer Entonces vayamos Al campo Que es la memoria Y la estimulación ¿Sí? ¿Cómo estimulamos La memoria? ¿No? Entonces Hay dos conceptos Que uno Debe Primero entender Una cosa Rehabilitar Y otra cosa Estimular Rehabilitar ¿Qué significa? A ver De pronto Aquellos que han tenido Una fractura En alguno De sus miembros No sé De pronto Una fractura En un brazo ¿Sí? Uno pierde Movilidad Y la rehabilitación ¿En qué consiste? En poder mover Ese brazo Como Antes de la fractura ¿No? O sea Poder devolverse Al estado Previo ¿Sí? En la memoria Y en ciertas Enfermedades La rehabilitación Digamos que Es difícil ¿Sí? Porque no se puede Alcanzar El parámetro Previo ¿Sí? O sea Exactamente El mismo Parámetro Previo ¿Sí? Porque eso Significa rehabilitar Es decir Si a mí Me parten El brazo ¿No? Hago luego Estimulación Digo Hago una rehabilitación Y quedo con el brazo Así Pues yo ¿Qué digo De la rehabilitación Que funcionó? No Lo que pasa Con los problemas De memoria Es que No siempre ¿Sí? Se devuelve Exactamente Al estado Previo Eso es algo Que hay que anotar Y lo segundo Es que uno También lo devuelve En funcionalidad ¿Funcionalidad ¿Qué es? Funcionalidad Es las cosas Que uno Puede Hacer Cotidianamente ¿Sí? Vestirse Comer ¿Sí? Es una funcionalidad Básica Las cosas Que yo puedo hacer De manera independiente De otro ¿Sí? Cortar la carne ¿Sí? Cosas de funcionalidad Ahora Si yo digo Rehabilitar La funcionalidad Sería Poder revolverlo Al estado Original Y obviamente En enfermedades ¿Sí? Como estas Pues eso no Se logra ¿Sí? Sin embargo Existe Lo segundo Que es La estimulación ¿La estimulación ¿Qué consiste? Consiste Primero Mantener Las habilidades ¿Sí? En un estado Para evitar Que O bien Su deterioro Sea muchísimo Menos Rápido ¿Sí? Muchísimo Más lento ¿Sí? O para que Se mantengan En el tiempo En ocasiones Puede haber Una mejoría ¿Sí? De algunas Funciones Como la memoria O el pensamiento O el lenguaje Y también puede haber Un incremento Incremento es que Puede ser un poquito Mejor que antes ¿Sí? Vamos a hablar Un poquito Más de esto Cosas que Esto es como Un recordeje De lo que Acabo de De mencionarles Antes ¿Sí? Tener una valoración Por especialista Tener un diagnóstico Saber en qué Consiste la enfermedad Cómo se trata La enfermedad Y algo muy importante Cómo manejo Mis expectativas De la enfermedad Todos Había un Hay un Hay un Dicho Que no es Colombiano Que se llama Las expectativas Que dice Las expectativas Reducen la felicidad ¿Saben por qué? Uno No cumple Sus expectativas Cuando no cumple Sus expectativas Se frustra Le da ansiedad Le da tristeza Entonces Es muy importante Manejar las expectativas Si usted Conoce esto En qué consiste La enfermedad Tiene una evaluación Adecuada Puede manejar Sus expectativas Porque puede estar Preparado Es decir Puede enfrentar La enfermedad Cómo yo enfrento La enfermedad No solo Puede ser Tanto del paciente Como desde el cuidador Cosas importantes Que uno también Debe saber ¿Quién es el cuidador? ¿Sí? El cuidador será Su esposa Su hermana Su hermano Su Su sobrino Su hijo Su nieto Su nieta Eso de hecho Define muchas cosas ¿Sí? Define muchas cosas Pero es importante Saber quién Al menos Eso es importante Hay familias En las que no se sabe ¿Sí? Hay familias Que cuando una vez Bueno ¿Y quién es el cuidador Del paciente? No Pues yo lo cuero A él como dos veces Al día Bueno Y entonces ¿Y quién pasa Con él más tiempo? Ah no Pues a veces El hermano va Como otros dos días Ok Pero por ejemplo ¿Quién lo acompaña? No pues hay como que Se distribuyen Pero pues no A veces de hecho Va solo Ok ¿Sí? Entonces es importante A veces saber Quiénes son los cuidados ¿Es necesario tener cuidado? Eso depende Ahorita veremos ¿Sí? Y esa es la última pregunta ¿Todos los pacientes Son iguales? Y la respuesta es no ¿Sí? No todos los pacientes Son iguales ¿Sí? Hay pacientes Que son muy funcionales ¿Sí? Es decir Hay pacientes Que tienen una habilidad Para poder enfrentar Su enfermedad Que a veces A uno lo deja como Anonadado Uno lo deja como O sea Este personaje Es absolutamente valiente O sea Lo hace todo O sea Y tienen una capacidad Para enfrentarse A las mismas situaciones Que a veces A uno le puede llegar A estar en vida Es increíble a veces ¿Sí? Hay otros pacientes Que requieren más ayuda ¿Sí? Pero en la medida En que usted Conozca ¿Sí? Todo esto Acerca del paciente Vamos a hacer algo Que hoy en día Se conoce Como medicina Personalizada ¿Sí? Esas cosas Que se hacen Solo se hacen Con ese paciente Ah pero es que Lo que a él le sirve Y a mí no me sirve Eh sí Tiene toda la razón Pero ¿Por qué A mí no me sirve? Porque usted es diferente Pues que yo hago Los míos crucigramas Y no A mí se nos vea todo ¿Sí? Porque tal vez A usted No le benefician Los crucigramas Ay pero Sí Somos diferentes ¿Sí? Por eso de hecho Cada uno estudió Algo diferente Se casó con una mujer Diferente O sea Somos diferentes Eso no hay que También olvidar ¿Ok? Toda estimulación ¿Sí? A veces uno dice Pero a mí Yo vine aquí A que me dijera ¿Qué hago? ¿Sí? Le voy a decir ¿Qué cosas son Las absolutamente Necesarias? ¿Sí? Toda la estimulación Parte de algunos Principios Que llevamos Tres principios El primero Es la emoción Uno debe entender Cómo se siente El otro ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Se siente triste? ¿O se siente mal? Porque es que No es lo mismo Decirle Venga Don Rodrigo Hoy vamos a hacer Una sopa de letras ¿Sí? Y el otro No quiere saber En la vida Ese día Que quiere hacer Sopa de letras ¿Se cree que le va A funcionar? No Es muy importante La emoción Entender Cómo está El paciente ¿Sí? Hay días En los que Los pacientes Y también Las personas Normales Pues no quieren Hacer sopas de letras Punto ¿Sí? Es importante Entender Cómo se siente Hay otro punto Se da cuenta De su enfermedad Se da cuenta De los problemas Cognitivos Se da cuenta De los problemas De memoria Hay personas Y hay pacientes Que tienen problemas De memoria Y no son conscientes De las mismas ¿Sí? Es decir Por ejemplo Uno le pregunta Bueno Pepe Jiménez ¿Se acuerda que Acaba de desayunar? ¿Una changua? No Desayunó un tamaño ¿Se acuerda Donde estuvo ayer? No ¿O con mi familia? ¿Con mi tío? ¿Con mi mamá? ¿No? Porque con mamá La enterramos hace ¿Qué años? Ah Bueno No, yo no sé ¿Sí? Y cuando uno le pregunta Bueno ¿Tienes problemas De memoria? No Pues no nos mal Ah, ok Don Pepe Bueno Entonces es importante Porque también hay pacientes Que también Hacen lo contrario ¿No? Yo tengo problemas De memoria Y se me olvida todo Eh Yo intento recordar Que dice Ayer No puedo ¿Sí? Entonces es muy diferente Trabajar con una persona Que Dice que no tiene Problemas de memoria Versus otra Que dice que Si los tiene Muy diferente ¿No? Yo tengo que adaptar Mi estrategia Dependiendo de eso Y algo que es Supremamente importante Pero supremamente Supremamente importante Cuando uno hace Estimulación cognitiva O cuando quiere hacer Estimulación cognitiva ¿Sí? O quiere estimular La memoria Pregúntele ¿Y usted qué quiere Acordarse por ejemplo? Hay gente que a veces Dice No, no, no Pero es que Yo me O sea Yo tengo problemas De memoria Y Quiero hacer Esto y esto Y lo que pone A hacer Solo cruces y grafas ¿Pero será que Eso sí le beneficia Para lo que Él quiere? Es que a mí Lo que se me olvidan Son los nombres O sea A mí lo que más Me afecta De mi problema Es que se me olviden Los nombres de mineros A mí no importa Que se me olvide Si Ayer estuve En el centro comercial O si salió En mi changua A mí eso no me importa ¿Sí? Pero a mí me afecta mucho Que se me olviden Por ejemplo Los familiares Entonces siempre Siempre es importante Cuando uno hace Estimulación O cuando uno Tiene problemas de memoria Preguntar ¿Y usted de qué Se quiere acordar? ¿Qué es lo que Más le afecta? ¿Sí? Porque hay gente Dice No, pues a mí No me afecta Saber en qué día estoy Eso no Se me olvida Pero no me afecta A mí me afecta Es que se me olvide Por ejemplo Pagarle a la muchacha Del servicio Ah Ok Porque es que Dependiendo de esas preguntas Uno puede hacer cambios No es lo mismo ¿Sí? Y es supremamente importante Poder ayudar A las personas En aquello Que desean Ayuda Eso es supremamente Importante Entonces Por eso Uno puede hacer Estas preguntas ¿Qué ha dejado De hacer usted? ¿Y qué le gustaría Volver a hacer? A veces Cuando uno Cuida a alguien Se le olvidan Esas preguntas ¿Sí? No, ahora Te vamos a llevar A tal lado Te vamos a hacer Otra cosa Te vamos a hacer O sea Cual Cual Cronograma De ejecutivo Ocupadísimo No, no Pues que a mí O sea O sea Yo lo que he dejado De hacer Es por ejemplo Pintar Y eso es lo que Me gustaría Volver a hacer Ah Ok No, es que Lo que a mí Se me ha olvidado O sea Lo que a mí A veces más me afecta Es como la parte musical No, lo que a mí O sea Que estas preguntas Son absolutamente Esenciales En los procesos De estimulación Muy, muy esenciales Obviamente Hay que tener Algún tipo De comprensión Hasta qué punto El paciente Puede tomar Decisiones De manera independiente ¿Sí? Eso digamos Que hay que evaluarlo Con la familia Con el paciente ¿Sí? Hay pacientes Que son absolutamente Autónomos E independientes Y eso es súper chévere Y a veces Encuentran un poco De conflicto Con sus familiares ¿Sí? Porque los familiares A veces Intentan ayudar mucho Perdón Siempre recordar Que el paciente Es un adulto ¿No? Yo a veces veo Gente de la salud Ay, Rodriguito ¿Cómo estás Tan querido? Vamos a hacer Estas cositas Divinitas ¿Pero por qué Lo tratas Como un niño De cinco años? ¿No? ¿A usted le gustaría Que lo tratara Como un niño De cinco años? No ¿No? Hay familiares Que tratan a los pacientes Con niños De cinco años ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene usted? Como un niño Usted nunca me trató Así Se bobó Los pacientes Los pacientes Son adultos ¿Sí? Supremamente Importantes Son adultos Hay que siempre Tratarlos Como adultos ¿Sí? Cuando uno No lo tratan Como adulto Pues uno se siente Como ofendido Es como así ¿Qué pasó? Y la responsabilidad ¿Sí? Existen responsabilidades Que se pueden compartir En todas Enfermedades No solamente En partidos Sino en todas Las enfermedades ¿Sí? Conllevan Complicaciones Y dificultades ¿Sí? Esas complicaciones Y dificultades ¿Sí? Que aparecen En el paciente Se pueden compartir En la familia ¿Sí? Tampoco tiene Que ser una carga De una sola persona ¿Por qué? Vinimos Fue a sufrir Entonces De manera individual Y solitaria En el mundo ¿Sí? No necesariamente Puede que haya gente Que diga Sí, yo quiero sufrir Solitariamente En el mundo Ok Pero ¿Sí? Estamos Digamos que En una sociedad De hecho En la sociedad colombiana Las familias Son muy importantes ¿Sí? Hay familias grandes Hay otras familias Un poquito más pequeñas ¿Sí? Pero hay cosas ¿Sí? Que se pueden compartir ¿Sí? Hay responsabilidades Que se pueden compartir ¿Sí? Cosas sencillas Por ejemplo Si el paciente Tiene una dificultad Obviamente Para movilizarse ¿Sí? La responsabilidad De la movilidad En la ciudad Puede ser compartida Entre diferentes personas De la familia Pues mira Yo me encargo Yo puedo Llevarte Todos Absolutamente Todos los Domingos Y viernes Perfecto ¿Sí? Y el otro puede decir No Yo te llevo Los jueves Y los sábados ¿Sí? Eso se puede hacer Pero hay que hablarlo ¿Sí? Porque cuando no se habla ¿Sí? Siempre queda la sensación De que entonces Esas responsabilidades Nadie se encarga Vayamos con la segunda cosa Como la segunda píldora De lo que uno debe saber El segundo acto es Conocer Conocer la enfermedad Obviamente Está el internet A mí me encanta el internet Mi papá de hecho Es un ferviente Buscador de internet ¿Sí? No, no, no No No, no, no Para nada Miedo a viajar Miedo a todo Resulta que el Parkinson Lo que hay que hacer Es derrotarlo En el miedo Hay que abrazar el miedo Para poder Língarse De alguna De las cosas En el Parkinson Yo lo que Yo tuve Una Cinco años Estuve completamente Invalido Y a pesar de Estar inválido Descubrí que Si me forzaba Y me forzaba Y me forzaba Y me forzaba De acuerdo O sea No, de hecho Lo que Lo que vengo a decir Un poco ¿Sí? Cuando uno Curiosamente Cuando uno dice No tenga expectativas ¿Sí? Es que precisamente Cuando usted No tiene expectativas ¿Sí? Puede mejor Puede manejar Mejor las cosas ¿Sí? Las expectativas Son necesarias Para los Para los Claro Para los objetivos Claro Eso es una Un día Me propuse Manejar Y sencillamente Me levantaba A las dos de la mañana Y manejaba Dentro de mi Parqueadero Y todo el mundo Se reía Vendo en las cámaras Esforzarme 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 Hasta que un día Fui a la A la División de prácticas Y después de Doce horas De De Examen Me dieron el pase Doctor ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerda Cuando comencé La charla Diciendo Que No todos Los pacientes Son iguales ¿Sí? ¿No es que Algas a mi Parkinson De miedo? No, no Es que De hecho No se trata De miedo ¿Sí? Precisamente Cuando Uno Cuando uno Baja sus Expectativas ¿Sí? De hecho Cuando baja Las expectativas Acerca de Eh Es cuando Precisamente Se libera Un poco Y puede Hacer cosas Independiente De las Expectativas Claro O me muero O hago esto O me muero O leo esto O me muero O me aprendo esto Y así Claro, claro Lo que Claro Digamos que O sea Esa es una visión Supremamente Súper chévere Del Parkinson Eso es muy bueno ¿Eh? Por desgracia Esa visión No todos O sea No todos Tienen esa visión ¿Sí? Que usted ha podido Adquirir Con toda su experiencia ¿Sí? ¿Sí? A veces Compartir Esa visión Es difícil ¿Sí? Porque está Luchando Contra corriente Etcétera Mi meta Es un poco Decir Que Generalmente Por desgracia ¿Sí? La gran mayoría De las personas Tienen expectativas Y cuando tienen Un modelo ¿Sí? Por desgracia Lo que tiende a suceder En la gran mayoría De las personas Es que Se Aparece como una sensación De frustración Muy grande ¿Sí? Eso es lo normal Eso es lo normal Por eso Por eso ¿Sí? Una opción ¿Sí? Es básicamente No tratar De Establecer Como esos parámetros De De lo que yo Tengo O sea Si mi familiar Tiene que ser así Y si no es así Entonces yo me frustro ¿Sí? Sobre todo Para los familiares ¿Sí? Porque le van a exigir Una carga Que no siempre Es la adecuada ¿Sí? Obviamente ¿Sí? No hay que Digamos que quedarse Sin hacer nada ¿Sí? Eso no es Lo que Hay que hacer ¿Sí? Ahí por ejemplo Cuando yo les decía ¿Sí? Lo primero que hay que hacer Por eso les decía En la primera cosa Es ¿Usted qué ha dejado de hacer? ¿Qué quiere hacer? De ahí hay que partir ¿Usted qué quiere hacer? No hay que imponer Hay que preguntar ¿Sí? Que fue la primera La anterior ¿Usted qué quiere hacer? ¿Sí? Porque tampoco se trata De imponer Siempre hay que basarse En lo que él quiere Lo que tú decías Yo quiero Conducir Ok Perfecto Entonces trabajamos en eso Pero no te puedo imponer Por ejemplo No es que yo quiero Que te aprendas Veinte palabras Venga Porque tal vez Tú no quieres Tú lo que quieres Es conducir Ok Perfecto Trabajemos en eso Entonces por eso Lo importante Lo primero Que era la anterior Era Preguntar ¿Sí? Eso es supremamente importante ¿Sí? Esta que es la segunda Es conocer ¿Sí? Y aquí Hay un montón de cosas Que proviene Del internet El internet Es un arma De doble filo ¿Sí? Porque uno puede Básicamente Hacer Búsquedas Y búsquedas Y lo que va a suceder Es que El internet De hecho Infunde miedo Eso es lo que hace Internet Mi recomendación Hay páginas ¿Sí? De hecho Las páginas Que son las páginas Especializadas En las enfermedades Las páginas Digamos que Del gobierno De Estados Unidos Son páginas Buenas Que te dan Información Científica Y adecuada ¿Sí? Entonces es muy importante Tener en cuenta Siempre Donde busca La información No es que yo vi En internet Es que yo vi Un video Es que yo vi Tal cosa Estamos por desgracia En una sociedad De miedo ¿Sí? Todo el tiempo ¿Sí? Hay que ser Exquisito Con lo que uno lee Uno no puede Estar Diciendo Venga No Es que esto Ya es horrible No Son casos Particulares Muy Muy Particulares Otra cosa Los cuidadores Pueden hacer Cursos ¿Sí? Los pacientes Pueden estar En grupos ¿Sí? No todo Tampoco Lo tienen que Enfrentar Solos No necesariamente Cuando está En compañía Cuando está En sociedad Las cosas A veces Son más fáciles Es más fácil Por ejemplo Cuando uno Está en un grupo Y los del grupo Lo apoyan A uno Uno tiene Problemas Y si hay Un compañero Con los mismos Problemas Que uno Y el compañero Le dice No venga hermano Usted puede Es más fácil ¿No? Estar en grupos También beneficia Claro Hay que estar En grupos Similares ¿Sí? Porque a veces También hay grupos Que son muy disímiles Un paciente Muy muy Afectado Con un paciente Muy inicial Dependiendo Del objetivo Hay objetivos Que se pueden trabajar Y otros que no Pero trabajar En compañía También ayuda Mucho ¿Sí? Porque te puede Motivar Más Cuando a veces A uno le falla La motivación Está el compañero De al lado Que le dice No venga Esto se puede acordar Esto se puede hacer Tal cosa ¿Sí? Porque a veces A uno también Le falla la motivación Es lo normal Hay obviamente Desde el punto de vista Del cuidado Diferentes opciones Están Terapia ocupacional Están Rehabilitación cognitiva En sitios especializados Y están otros Digamos Un poco más Que en donde Se restringen Movilidades Que son Hospital día Hogar geriátrico ¿Sí? Pero depende También De cada paciente Si no aplica Para todos ¿Sí? Depende De cada paciente Esto es Particular Esto depende De cada uno No es que No sé Quiencito Lo pusieron En un hogar Geriátrico Y ya no hace Nada ¿Sí? Cosas que No es que Lo obligaron Lo metieron allá ¿Sí? Cosas que uno Escucha y no Decir Venga ¿Cómo tomó Esa decisión? Tomar Estas decisiones ¿Sí? Involucra ¿Sí? Saber de la enfermedad Involucra Necesariamente Cosas que uno Debe decidir Uno debe decidir Bueno ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar Al paciente A una estimulación Para que vaya Todos los días ¿Sí? A un sitio ¿Sí? O voy a hacer Algo en casa ¿Sí? ¿Cuál es la gran Diferencia? Que en casa Vas a requerir Mucha más ayuda ¿Sí? Porque no cuentas Con un experto Que te esté Digamos que Haciendo un poco Más ese tránsito Más fácil ¿Sí? Pero también Hay cosas Que se pueden hacer En casa Todo está Encaminado A la promoción De la independencia ¿Sí? Ese es el objetivo De la estimulación En memoria Y en todas Las estimulaciones Como usted decía Si yo puedo Hacer mis cosas Es que ese es el objetivo El objetivo Último Siempre Es la independencia La independencia Es que yo puedo Hacer mis cosas Que yo tome Mis decisiones Que yo hago Lo que quiero Y todo eso Siempre hay que Respetarlo ¿Sí? Siempre hay que pensar Cómo mejoro La independencia De los pacientes ¿Qué hago Para que sea Más habilidoso En su casa? ¿Qué hago Para que? Porque cuando uno Es habilidoso En sus cosas Uno se siente mejor Los pacientes Se sienten mejor Cuando Independientemente De lo que se demoren Se pueden vestir solos ¿O no? Es que a mí No me importa Que se demore Diez minutos A mí lo que me importa Es que lo haga solo ¿Sí? Porque es que Cuando lo hace solo Se siente independiente Yo fui capaz De hacer esto Yo lo hice Obviamente Hay terapias Ocupacionales Típicas Y rehabilitación Cognitiva En Colombia Tenemos una dificultad Y es que Hay Terapeutas Ocupacionales De niños Que hacen Terapia Ocupacional Para adultos ¿Se acuerdan que Les expliqué Que los adultos Son adultos Y no niños? A los adultos Hay que tratarlos Como adultos Entonces a veces Hay terapistas Ocupacionales Tratan a los adultos Como niños Y les ponen también Vamos a pegar Entonces Lentejas Venga Que si de pronto Estás trabajando Algún tipo de movilidad Fina Etcétera Tal vez O sea Si tiene un objetivo Específico Ok Pero si es porque Le haces a todos Los pacientes Tal vez No es lo adecuado ¿Si? Entonces siempre Hay que indagar Cuando uno Decide asistir A rehabilitación Cognitiva En algún centro Indagar Si esa es una Rehabilitación Especializada En adultos Eso es supremamente Importante No es que Es la misma Que hace con niños Venga Es supremamente Importante ¿Qué se debe preguntar? ¿Cuántas sesiones Va a tener La rehabilitación O la estimulación? ¿Cuál es el objetivo De la estimulación? No, es que El objetivo De la estimulación Es que el paciente Sea más habilidoso En su casa Ah, ok El objetivo De la estimulación Es mantener Su memoria A corto plazo Ah, ok El objetivo De la estimulación Es que se acuerde De sus familiares Ah, ok Hay que ser claros Con la estimulación No por ser chévere No, es que va La estimulación Ahí Porque también Uno puede encontrar Sitios en donde Lo que hacen Es lúdica Eso también es chévere O sea, también es bueno Ir a un sitio A compartir experiencias Y hablar de Las noticias Del periódico Eso también es bueno ¿Sí? La lúdica Hace parte De la vida humana Pero debe ser claro O que voy a llevar A mi paciente O yo voy a asistir A esto ¿Y qué espero de esto? Tipos de ayudas Tipos de ayudas Hay muchos ¿Sí? Hay por ejemplo Arte-terapia Música-terapia Jardinería Artimidades Estimulantes Obviamente En el domicilio Que ahorita Diremos Orientación a la realidad Terapia-referricencia Psicomotricidad ¿Sí? Hay un montón De terapias ¿Sí? No todas Son para todos Los pacientes Hay por ejemplo Pacientes que se benefician Mucho ¿Sí? De terapias Muy lúdicas Ligadas a Musicoterapia Y arteterapia ¿Sí? Hay pacientes Que realmente Encuentran En el baile La danza Y la música Una salida Muy buena Para Su bienestar ¿Sí? Pero eso No es para Todos ¿Sí? A veces Hay que intentar ¿Sí? Nada Pierde ¿Sí? Usted puede Intentar Hay pacientes Que dicen No, esto Si no es lo mismo ¿Sí? No se veía novelas No Ok Lo que te voy a decir O sea Lo primero Siempre 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 Que uno pregunta Es ¿Le has preguntado Al qué quiere hacer? Ver las novelas La segunda pregunta Le puedes preguntar Es ¿Qué otras cosas Quisiera volver a hacer? ¿Sí? Es Ahorita te doy la palabra Es muy importante ¿Sí? Es muy importante Entender También Qué quiere hacer ¿Sí? Uno no O sea Uno siempre no puede Forzar a alguien ¿Sí? Independientemente De su De lo que quiere hacer ¿Sí? Es supremamente importante No forzarlo ¿Sí? Porque vas a crear Una situación Un poco difícil Que a veces No es tan fácil De manejar ¿Sí? Entonces hay que Obviamente Cambiar un poquito De actividades Rutinarias ¿Sí? Poco a poco ¿Sí? Y Estás preguntando ¿Qué te gustaría hacer? O sea Si Vamos a tal sitio ¿Te gustó Esto que hicimos? ¿Te gustaría Volverlo a hacer? ¿Sí? Se pueden cambiar Las rutinas ¿Sí? Pero siempre Volver a preguntar Bueno Ahora que hicimos esto ¿Te gustó? Porque también No, eso no me gustó Los que fuimos a ganar Digo que no Eso no me gustó ¿Sí? Obviamente Siempre Se pueden cambiar Las rutinas Está bien Pero siempre Volver a la pregunta ¿Sí? ¿Qué te gusta? Ahorita volvemos A la sección De preguntas ¿Sí? Terminamos Y de hecho Vamos a las preguntas Hablemos de Memoria ¿Sí? Cuando uno hace Cosas de memoria Lo primero Que uno debe Entender ¿Sí? Es que dependiendo De las alteraciones De memoria Si son leves O graves ¿Sí? Hay también Cambios En la comunicación ¿Sí? Si uno tiene Un problema De memoria Severo A corto plazo ¿Sí? Uno le dice A la persona Algo Y se le olvida Al minuto ¿Sí? Uno debe cambiar Su estrategia De comunicación Entonces es muy importante De hecho Saber cómo uno se comunica Con el paciente Entonces por ejemplo Utilizar palabras Sencillas Simples Adecuadas Tener un lenguaje Frases cortas Y directas Los colombianos Tenemos una maña Y es que le damos Muchas vueltas A algo que queremos hacer No mira Lo que pasa Es que a mí me gustaría Que de pronto O sea Pues si tú lo ves Mejor así Pues me acompañas Pero no Pues si no quieres Tal vez mejor no Pero pues De pronto Podría ser chévere Aunque yo no sé Imagínense con un paciente Con alguna alteración De memoria Pues dígale Fácil ¿Quiere ir al Supermercado hoy? ¿Lo acompaño? Pero la gente Da vueltas No pues es que yo veo Que de pronto Mejor O sea Como que tú vas Pero pues Yo de pronto voy Pero no sé Porque depende De lo que no sé Pues a lo mejor Pues yo sí Y Pero tú me dices ¿No? Pues dígale Las cosas directas ¿Sí? Es más fácil O sea Los pacientes Con Parkinson Obviamente Después de O sea Eso en realidad Uno lo debería hacer En la vida Tener una comunicación Directa Franca Puntual Es decir ¿Quiere que nos veamos Mañana con su hermano? No Es que imagina Que me encontré Con tu hermano Pepito Estuvo Hormos hablando Cerca de tres horas Y empiezan a hablarte De la encuentro Eso está chévere ¿Sí? Pero si el objetivo Es que lo vayan a visitar Pues pregunten Sea directo Explique Explicarse brevemente Eso también es otra cosa Colombiana ¿Sí? Vamos a hacer esto Por esto ¿Sí? A veces uno también Empieza Vamos a Vamos a esta navidad A hacer Vamos a esta navidad A la finca De Pedro José Porque nos invitó Y nos está Alojando Gratis Los tres días Simple Los colombianos Tenemos la maña Pues imagínense Que me encontré Con Pedro José Estuvimos hablando Yo creo que De pronto Nos invitan Aunque no sé Voy a hablar Con mi hermana A ver si De pronto Pero no sé ¿Tú qué piensas? Aunque no sé Pero realmente No es algo claro ¿Sí? No debe tener siempre Una comunicación clara Cuando uno no tiene claridad Hay confusión ¿Sí? No solamente los pacientes O las personas Preguntan Pero entonces Al fin usted me O sea ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos O sea ¿Vamos a ir o no? Ser claros Explicaciones breves Importante Evitar frases Que comiencen con no No puedes No salgas No hables No hables Es que tú No puedes Es que tú No haces Hay veces Hay familias En donde uno Encuentra esto Recurrentemente Es que tú No puedes hacer eso Eso es algo Que hay que evitar Es que No, 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 no No, no Deja eso ahí ¿Sí? A veces cuando Pues voy a coger No, 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 no No hay que lo rompa Tenemos una cultura Del no ¿Sí? Las personas Hacen algo Y en vez de decir Que pueden No, 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 no Eso es Lo que hay que evitar ¿Sí? Sobre todo cuando A veces uno habla Con los pacientes O entre las familias Se habla No, es que él No puede hacer Estas cosas Es que él No puede escribir Es que él No puede firmar Es que él No puede Vengar ¿Y qué sí puede? A veces pregunta uno ¿Y qué sí puede? Enfréntelo a ver Si puede Antes de saber Si no puede Enfréntelo a ver Si puede Supremamente importante Mirar cuando uno habla ¿Sí? No, pues es que Imagínese que Yo creo que Yo creo que Tú estás como mal Mire cuando habla Si lo que tienes que decir Es importante Sería lo mínimo Vamos a hacer un ejercicio Muy chiquitito Dos minutitos ¿Sí? ¿Sí? A veces Estos aparaticos Se han vuelto Bastante famosos ¿No? Sí Bastante famosos ¿Sí? No solamente Los pacientes Sino las personas De esta generación Esto es a veces difícil ¿Sí? Es porque es Un cambio generacional ¿Sí? Esto se le ven A pesar de que Pues ya tiene varios años ¿Sí? Usted pone a un niño De cinco años Y lo maneja ¿Sí? Ah, pues el niño Sí lo maneja ¿Sí? Y él no ¿Sí? Mi papá tiene De hecho uno De teclas Odia de hecho Estos celulares De tocar Entonces Estos Estos aparaticos Se han vuelto De hecho hasta Discordia en la familia ¿No? Yo regalo Un celular Y usted no lo usa Usted no me llama O sea ¿Sí? Estos aparaticos Son Un invento Muy bueno ¿Sí? Pero de hecho Aprender a contestarlos ¿Sí? Es todo un reto Uno puede creer Que eso Es relativamente sencillo Para aquellas personas Que nacimos En una generación Diferente ¿Sí? Esto Es diferente Igual que Si a nosotros Nos ponen a Por ejemplo Manejar una vitrola ¿Sí? Entonces somos Super torpes Manejando una vitrola ¿Sí? O sea No entendemos Cómo funciona Es lo mismo ¿Sí? O sea Es lo mismo De allá para acá Como de aquí para allá Es lo mismo ¿Sí? Entonces esto A veces uno asume Ay pero yo le regalo Un teléfono ¿Y por qué no lo usa? ¿Ven? En algún momento Supo O le dijo Cómo funcionaba Y entonces ¿Qué espera? Que uno aprenda Por osmosis O sea ¿Sí? Uno Uno necesita Claro O sea Además como vienen Con contraseñas Bloqueos Etcétera ¿Sí? Yo porque me leo Los manuales ¿Sí? O sea Porque hago algo Para aprender Pero a veces Uno necesita Que le den Unas instrucciones Y entonces Hablando de instrucciones Vamos a esto Las personas Normales Cuando se les Olvida algo ¿Sí? Recurren a esta Estrategia ¿Sí? Tomamos que A mí se me olvidó Estaba en mi cuarto Y se me olvidó Donde dejé La sombrilla ¿Sí? En general Cuando uno es joven ¿Sí? Lo que hace Es la estrategia Del camino ¿Sí? La estrategia Del camino Es buena Cuando la memoria Es normal O cuando el déficit Es muy leve ¿Cuál es la estrategia ¿Cuál es la estrategia del camino? Sencillo Acuérdese Por dónde es que venía A ver si Se acuerda Dónde la dejó Entonces uno dice Ay venga Yo venía De tal lado ¿Sí? Y esa estrategia Es adecuada ¿Sí? Cuando las alteraciones Son leves Chiquitas ¿Sí? Cuando las alteraciones Son leves Eso sirve Devolverse Dónde es que dejé Las llaves Pero yo Dónde es que estaba Y iba para tal lado Pero vean que Uno requiere Como muchas cosas Para pensar ¿No? Porque uno tiene que empezar ¿Dónde es que estaba? Ah en tal lado ¿Y para dónde iba? Para la cocina Y en la cocina Me detuve en la sala Y en la sala ¿Qué fue lo que hice? Tal otra ¿Sí? Vean que Eso es útil ¿Sí? Pero requiere Muchas cosas Entonces ojo La estrategia funciona Nadie va a decir que no Pero requiere que Tengas mucho más En tu cabeza ¿Sí? En personas que tienen Alteraciones chiquititas Está bien Pero en personas que tienen Alteraciones ya más graves Venga ¿Y dónde estaba? Ah yo qué sé ¿Y para dónde iba? Ah entonces ¿Por qué no se acuerdan? Entonces en casa ¿En casa qué se puede hacer? Obviamente La casa se puede adaptar ¿Sí? Una cosa colombiana También muy típica De nuestro ambiente Es que nos encanta Cambiar La posición De las cosas ¿Por qué no intentamos La cama a este lado Intentamos El bife del otro Y cambiamos El comedor Para el otro lado Eso es bellísimo Para cuando uno Quiere hacer Feng Shui ¿Sí? O quiere hacer cosas Estéticas Etcétera Pero cuando uno Tiene problemas De memoria ¿Sí? Si los familiares Le viven cambiando A uno Las cosas Va a ser más difícil Primera cosa No cambien ¿Qué les cuesta? No mucho ¿Verdad? Yo sé que para Para algunas personas Es difícil ¿Sí? Porque Mi madre Por ejemplo Cambiaba Cada mes La posición De la cama No es que ahora Mejor mirando Para el norte Y cambié Entonces el televisor Estaba como en ese lado No es que se veía Más bonito Mamá ¿Sí? Entonces Tener un poco De cambios ¿Sí? Dentro de la casa Pueden a veces No ser tan buenos ¿Sí? Si no hay tantos Cambios Es más fácil Que uno No pierda Sus cosas Simple Existen Obviamente Algunas Cambios Que uno También puede hacer ¿Sí? Que tienen que ver Con seguridad ¿Sí? Nosotros también A veces somos amantes De las alfombras O de los tapetes Chiquitos Tapete Chiquitos Piso Resbaloso Pues adivinen ¿Qué puede pasar? Caídas ¿Sí? Entonces a veces Si el tapete Que te lo regaló La tía Divino ¿Sí? Pero si está Generando Dificultades De movilidad Pues quítala No, pero es que Es de la tía ¿No? Sí, pero La tía entenderá ¿Sí? Entonces hay cambios Que uno puede hacer En la casa Que ven que son sencillos ¿Sí? Son relativamente sencillos Y uno cambia Cada 30 días La posición de las cosas ¿Sí? Los platos Están en el mismo lugar No sé El cenicero Están en el mismo lugar Todas las cosas En el mismo lugar Eso mejora mucho Tu capacidad Para recordar Donde están las cosas Muchísimo Obviamente ¿Sí? En algunas alteraciones Muy graves Muy graves Que no ocurren En todos los pacientes Es importante Se requiere que Hay pacientes Que se les olvida Donde queda el baño ¿Sí? Muy pocos Pues se les olvida ¿Sí? Entonces hay cosas Como por ejemplo Señales automáticas Que Perdón Luces automáticas Que se prenden ¿Sí? Cuando él Por ejemplo Llega al hall ¿Sí? Eso beneficia mucho Porque cuando el paciente Se desorienta En su casa Son muy pocos Nuevamente repito Pero eso lo beneficia Para precisamente O sea Si uno está desorientado A oscuras Es diferente Que si uno está desorientado Con luz ¿Sí? Entonces hay Diferentes tipos De cosas Que se pueden hacer En la casa Solamente hablando De en la casa Ayudas externas Para recordar ¿Qué tenemos? Agendas ¿Sí? Calendarios Y diarios Son dos Son tres cosas Muy diferentes Una agenda ¿Sí? Es de esas que Están segmentadas Por días Meses O semanas ¿Sí? Y dependiendo Del día ¿Sí? Usted va anotando Las cosas Que le gustaría acordarse Uno no anota Lo que no le gustaría Acordarse ¿No? Visita A Pepe ¿Sí? Y lo pone En el día Y uno puede Usar señales ¿Sí? Uno puede Por ejemplo Usar El verde Para eventos Médicos Y el morado Para familia ¿Sí? Eso se puede hacer Entonces Una forma De recordar Eventos Es la utilización De agendas Muy importante Saber utilizar Una agenda Por ejemplo ¿De qué me sirve Una agenda Si no la llevo? ¿Me servirá? ¿No? Porque hay gente Que yo he visto Que no Está bueno Lo de la agenda Pues es que yo Nunca la cargo Entonces ¿Para qué? ¿Sí? Una agenda Generalmente Es para Tenerla siempre ¿Sí? Porque si se queda En la casa De nada sirve No es una ayuda Externa Entonces Las ayudas externas Precisamente Van en ese sentido Si a mí Se me olvida ¿A dónde es que yo Tenía que ir? ¿Cómo era la dirección? Está en la agenda ¿Y dónde está la agenda? Ah Se la dejé ¿Sí? Es importante Agendas chiquititas ¿Sí? No agendas grandes ¿Sí? Agendas pequeñas Que se puedan manipular Lo primero es Cuando vaya a comprar Una agenda No compresa Que es portafolio Gigante Tamaño oficio Que no le cae En ningún lado No Cómprese Una agenda Pequeña Manipulable ¿Sí? Y cargue Un esfer ¿Sí? Pero si te compras La que no vas a cargar Pues obviamente No va a servir ¿Sí? Las ayudas también sirven En la medida en que Son usadas ¿Ok? Calendarios O planeadores Los calendarios O planeadores Son útiles ¿Sí? Para recordar eventos Hacia el futuro Todos estos son Pensando eventos Hacia el futuro ¿Sí? Porque hay pacientes Que dicen Tengo problemas de memoria ¿Cuál es tu problema de memoria? ¿Qué? No me acuerdo Las cosas Que voy a hacer ¿Sí? Las cosas Hacia el futuro Los calendarios O agendas Perdón Los calendarios O planeadores Lo que yo siempre Les digo es Tengan una parte Visible De su apartamento O casa ¿Sí? Planeadores venden Vienen por meses ¿Sí? En donde son pacientes Mucho más funcionales Y que sencillamente Necesitan una breve Un breve recordatorio ¿Sí? De cosas muy puntuales Muy muy puntuales Visita al odontólogo A las 3 de la tarde Tal sitio ¿Sí? Entonces Eso hay que tener En un lugar visible De nada te sirve Tener un planeador Muy bonito Grande Debajo de Debajo del colchón Es más Yo siempre les digo Ten el planeador ¿Sí? Cerca al comedor Cerca a algún lugar Que uno pase Y lo vea ¿Sí? Es importante Uno pasa Y ve el planeador Todos los días Súperamente importante Y uno dice Ah, hoy toca tal cosa ¿Sí? Pero importante Y obviamente Un planeador grandecito ¿No? Un chiquitico Grande Grande Que uno pueda A veces también sirven tableros ¿Sí? Pero grande Que uno pueda mirar Ah, ok Listo, perfecto ¿Sí? O detrás de las puertas Por ejemplo De salida ¿Sí? No del cuarto Sino de salida Porque la del cuarto A veces permanece abierta Entonces uno nunca la ve Sino de salida Y uno dice Ah, hoy Ah, hoy toca Va a hacer tal cosa Ok ¿Sí? Entonces también le puede servir Otra cosa son los diarios ¿Sí? Los diarios ¿Sí? Eso es para recordar eventos Que ya pasaron ¿Sí? Ahora, los diarios No tienen que ser siempre escritos ¿Sí? Hay diarios que pueden ser De voz No tienen que ser escritos Obviamente Tampoco tiene que ser El diario de Me levanté a las siete Y media de la mañana Fui entonces A hacerme el desayuno En el desayuno Fueron dos huevos Le eché sal Y después del desayuno Me hicieron Un chocón Después del chocón No Pueden ser de los eventos Más importantes Que tuviste ¿Sí? Hoy es 20 de febrero Y nació mi nieto Sus hijos Le pusieron Ricardo Mis hijos Le pusieron Ricardo ¿Sí? Cosas que uno Debe entender La escolaridad Es un tema importante ¿Sí? No es lo mismo La persona Que no sabe Leer y escribir Y yo le digo Venga Escríban A la persona Que tiene Una universidad Y que si sabe Leer y escribir ¿Sí? En nuestro país Hay mucha gente Que no sabe Leer y escribir Yo no le puedo Decir Hagamos un planeador O hagamos un calendario Y nunca escribió ¿Sí? Es muy importante Entender también El contexto Educativo Muy muy importante O sea Yo he tenido pacientes De 70 años Que lo único Que hacen Es firmar Y solo aprendieron Eso Yo no les puedo Decir Venga Haz un planeador Sería ridículo ¿Sí? Siempre Tener en cuenta Su contexto Tanto educativo Como laboral ¿Sí? Hay gente Que hizo Trabajos manuales Hay gente Que hizo Trabajo creativo ¿Sí? Eso también Le va a ayudar Mucho a uno A hacer Cosas en la casa Hay ayudas Obviamente Pasivas Versus activas ¿Sí? ¿Qué es una ayuda? Estos bichos ¿Sí? Se han vuelto Muy útiles ¿Sí? Pero siempre Son armas De doble filo ¿Sí? Porque uno Le puede a veces Decir al paciente Ay no Pero yo le puse Todas las alarmas ¿Sí? Yo le puse Todas las alarmas Para que Usted supiera Cuando se toman Los medicamentos Él va a decirme Sí mija Pero es que yo No logro Ver cómo es que Le apago la alarma Es que ya va sonando Diez Diez minutos ¿Sí? Es en serio Eso no es frustrante O sea Una alarma Diez minutos Sí Ya me tomé La pastilla ¿Sí? O sea Hay que tener Mucho cuidado De cómo manipulo Estas cosas ¿Sí? A veces Hay otros Hay otros relojitos Un poco más Analógicos ¿Sí? Un poquito más Analógicos Que tienen alarmas Que se pueden programar Tres alarmitas Tres alarmitas Tres alarmitas Súper sencillos ¿Sí? O a veces Relojes de pulso ¿Sí? Que tienen alarmitas Y que solamente Uno oprime el botón Y ya se apagó ¿Sí? Entonces hay que tener Cuidado con estos aparatos ¿Sí? Porque a veces No, pero yo puse ahí Para que se tomara A las ocho de la mañana A las diez A las dos de la tarde A las seis ¿Sí? Y uno no sabe Cómo ni siquiera apagarlo ¿Sí? Entonces hay que tener Cuidado Hay que tener mucho cuidado Esas son las alarmas Activas ¿Sí? Un recordatorio activo Significa Que apenas Apenas debe ocurrir El evento Se activa Un bichito ¿Sí? Entonces hay que tener Mucho cuidado Las alarmas Las Los recordatorios Posivos Son, por ejemplo Hay gente que yo he visto Que lo que hace De hecho Varias veces lo he visto Pone en la nevera El horario De la toma De medicamentos Eso lo he visto En algunos lados ¿Sí? Eso es un recordatorio Pasivo Porque no te está Apuntando a una hora Exacta ¿Sí? Eso se adapta A cada paciente ¿Sí? Hay unos pacientes Que con una Con una Con un relojito Va bien ¿Sí? Hay unos que les gusta La tecnología Pero ojo ¿Sí? Hay muchos Hay de hecho Hay muchos celulares ¿No? Hay celulares Mucho más sencillos También ¿Sí? Los celulares De teclas También son muy sencillos ¿Sí? Por ejemplo Para recordatorios De alarmas Son muy sencillos ¿Sí? Entonces Es Es Yo a veces Juego con mi madre Que toma un montón De medicamentos Entonces Los celulares De botones ¿Sí? Le va mucho mejor Con botones ¿Sí? Ya sabe Ah Son las dos De la tarde Mierda Me toca tomar En francos ¿Sí? Y sé que O sea Lo único que le dije Oprima tal botón Y lo apagas Y es facilísimo Entonces Siempre hay que Saber Qué tipo de tecnología Uno le está dando Muy importante Para recordar Vean que esto es Cosas para recordar A veces Hay pacientes Que me han dicho A mí se me olvidan Los familiares ¿Sí? Yo Pucha No recuerdo Cómo se llaman Mis nietos ¿Sí? Entonces Hay una cosa Que se llama Muro de memoria El muro de memoria Consiste En una Es muy simple Para hacer Se puede hacer Tanto en una cartulina Como en una Como en Como en el muro De una casa Tomas fotos De familiares ¿Sí? Dispones de los nombres Y de las relaciones Y los primeros días Intentas repasar Los eventos ¿Sí? Pero vean que Esto es muy específico ¿No? Las terapias de memoria Son precisamente O sea La estimulación de memoria Tiene objetivos Uno debe saber Venga ¿Qué quiero hacer ¿Qué quiero hacer Con esto? ¿Sí? Hay pacientes Que se desorientan En la fecha Del día ¿No? ¿Y hoy qué es Papá? ¿Jueves? No No Es sábado Ah Y uno le pregunta El otro día ¿Y hoy qué es? ¿Jueves? No Hoy es viernes Ah Entonces si lo que quiere Es eso Y él dice No Oiga A mí me gustaría Recordar Qué día es hoy Yo quiero Ubicarme en el día O sea Cuando no me ubico En el día Me preocupa ¿Sí? Yo quiero ubicarme Entonces hay Varias opciones Uno puede tener Ritos O hábitos Dependiendo de los días Entonces los días Lunes Visito al hijo X Los martes Tengo salida Al centro comercial O a la biblioteca Los miércoles Hago esto Los jueves Hago ejercicio Con otros adultos mayores ¿Sí? Hago algún tipo De actividad física La actividad física Es importante El viernes Hago unas terapias En algún instituto El sábado Hay ajiaco Con mis nietos Y el domingo Es misa De manera simple ¿Qué día es hoy? Ay no sé ¿Hoy qué hiciste? Ah fui a misa Entonces ¿Qué día es? Domingo ¿Sí? Vean que es una forma De recordar Y de orientarse ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo importante? Mantener esto ¿Sí? A veces es difícil Pero a veces Uno lo que puede hacer Es como actividades Específicas Para cada día ¿Sí? O sea Los lunes Yo leo el deportivo ¿Sí? Todos los lunes Leo el deportivo ¿Sí? Los martes Leo el tiempo ¿Y qué leíste? ¿No? El deportivo Ah, entonces ¿Qué es? Lunes ¿Sí? Otras opciones Para orientación ¿Sí? Son Ayudas externas Ayudas externas Es nuevamente Un calendario ¿Sí? Hay calendarios Que vienen Con la fecha Grande ¿Sí? Es muy importante Yo siempre digo Sean grandes ¿Sí? Porque a veces Compran unos calendarios Chiquiticos ¿Sí? Todos tacaños Ahí Con gafas ¿Qué? ¿Qué es eso? Compren cosas grandes O sea Porque uno tiene O sea Si un adulto mayor ¿Sí? Un viejo Ve un calendario chiquito Sin enfermedad Y dice ¿Qué es? Dice ¿Qué? Creo que es treinta ¿Y qué? Dos Treinta Compremos uno grande Maestro ¿Sí? Cosas de memoria Libros autobiográficos Los libros autobiográficos También es cuando ya ocurren Alteraciones de memoria Un poco más graves Más graves ¿No entiendes? ¿Más graves? ¿No es que les explica? Más graves ¿Sí? Entonces se toman fotos De la familia Se intenta reconstruir Álbumes familiares ¿Sí? Y se comienza por ¿Quién soy yo De estos de la foto? ¿Quiénes son estos En la familia? ¿Qué fue lo que hicimos En esa fecha? Se puede segmentar Por eventos Por ejemplo Viajes El matrimonio Hijos Logros Este fue el día En que me dieron En la empresa Este fue el día El último día De la empresa Donde me pensioné Y ese día Hicimos un asado Y estaba con No sé quién No sé quién No sé quién Y luego hicimos Tal cosa Y tal cosa Como ven Esto es por ejemplo Para memoria A largo plazo ¿Sí? A largo plazo Y uno De las cosas Que uno Debe tener en cuenta Cómo aprender No todo en la vida Se trata de recordar Cosas Pasadas También tiene que ver Con aprender Nuevas cosas ¿Sí? Y acordarse De esas nuevas cosas Existe algo Y este es como Como un mecanismo Que se ha mostrado Que es bastante Eficiente Para acordarse De las nuevas cosas ¿Sí? Ahora Se llama El aprendizaje Del no error Si yo quisiera Aprender A manipular esto El aprendizaje Del no error Significa que Yo le muestro Al paciente Por ejemplo Cómo se desbloquea ¿Sí? Se desbloquea Así Pero si el paciente Hace esto ¿Y qué más Hay que hacer? No lo sé Yo le muestro Enseguida Cuál es el paso Siguiente Pero si el paciente O usted Tiene una equivocación No voy Al siguiente paso El aprendizaje Del no error Significa Que yo aprendo Algo ¿Sí? Sin errores A ver ¿Qué pasa? En la vida cotidiana Cuando uno aprende De hecho Uno aprende Generalmente Del error ¿Sí? ¿Qué significa? Que uno la embarra Y de esa embarra Aprende algo ¿Sí? Cuando uno tiene Algún tipo de enfermedad Es más eficiente Aprender sin errores Es decir Un paso a la vez Lo haces perfecto Y vas entonces Al otro paso Lo haces bien Vas al siguiente ¿Sí? Lo haces bien Y sigues adelante ¿Sí? Porque generalmente ¿Qué hace uno? Uno intenta hacer Todo al tiempo Todo de una Entonces lo mejor Es más eficiente Aprender pasos ¿Cómo se desbloquea? Oprime el botón Y haz esto Hasta que no haga eso No te voy a enseñar Lo que sí ¿Sí? Porque necesito Que aprendas Sin errores ¿Qué pasa? El problema De la memoria Cuando falla ¿Sí? Es que a veces falla No totalmente ¿Sí? Entonces uno puede aprender Es el error Y vuelve y hace el error Y vuelve y hace el error Y vuelve y hace el error Entonces el aprendizaje Del error Es básicamente Si usted quiere Que el paciente Aprenda algo ¿Sí? O usted quiere aprender algo ¿Sí? Segmente eso en pasos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 ¿Sí? Súper importante No da retroalimentación negativa ¿Sí? Es que tú no puedes ¿Sí? Eso pasa con estos bichos O sea, estos bichos Han mejorado mucho Pero Entonces uno Cuando tiene a un Nieto O lo que sea Entonces el nieto Le explica En 3 minutos Cómo entrar a Facebook ¿No? O en un minuto ¿No? Cómo entrar a Facebook Y poner un estado ¿No? Y mandar un mensaje Y tomar una foto Y todo Mira Es que tú coges aquí Le das aquí Oprimes aquí Te vas aquí Luego entonces Haces esto Tomas la foto Y entonces oprimes Que tú estás en tal lado Entonces así Yo sé dónde estás Entonces hazlo tú Entonces le pasas al celular ¡Ay! Es que no puede ¿Sí ven? Fue para que se lo compré Ojo Es muy importante Hacer Esto Paso a paso Y sobre todo No dar retroalimentación negativa Es que tú no puedes Si el paciente Veo que hay un problema Entonces uno le explica Momento No es así ¿Sí? O De esta manera es mejor Vamos a repetirlo ¿Sí? Simple Vamos a repetir el primer paso Oprimes aquí Pones el dedo en la pantalla Y deslizas Primer paso Hazlo tú entonces Primer paso Primer paso Primer paso Hasta que no hagas Tu primer paso Para que voy a avanzar al otro Supremamente importante Y algo que ocurre mucho Ocurre muchísimo Mejor lo hago yo ¿No? Mejor lo hago yo Prototípico ¿El paciente tiene alguna dificultad? No, no, no Venga Yo lo hago yo ¿Sí? Momento ¿Sí? Stop Stop Pare ahí ¿Sí? A menos de que Definitivamente haya algo Muy, muy, muy O sea que Usted vea que el paciente No No está logrando ¿Sí? Y que requiera Una ayuda así oportuna Rápida Por ejemplo No sé Si está hecho cortando Y vea que se va a cortar No, espere, espere Si están por ejemplo Manipulando un cuchillo filoso O algo así Venga, espere Un momentito ¿Sí? Ahí sí Pero si es algo En lo cual No corre riesgo De manera importante Evite esta frase Mejor lo hago yo Porque cuando uno hace esto ¿Sí? Pues entonces ¿Para qué Para qué lo pone A aprender cosas? ¿Sí? O cuando uno está Recordando cosas ¿No? Pues a veces Los pacientes Con Parkinson Requieren de más tiempo Para acordarse De los eventos Requerir más tiempo No significa olvido Es importante No significa olvido Recorrar Tener que recordar Más tiempo No significa Que uno tenga Más olvido A ver ¿Cómo se llamaba El doctor Que fuimos a ver ayer? Ay Se llamaba Al Ay Alberto ¿Sí? Cuando usted hace eso Pues lo que está generando Básicamente Es un Mejor lo hago yo ¿Sí? Entonces ¿Para qué le pregunta En primera instancia? Si le va a decir Entonces no le pregunta ¿No? Simple Entonces es importante Siempre como Tener en cuenta Esto En Estimulación cognitiva Cosas que se pueden hacer Entonces Muy importante Hay que siempre Ser adaptativo A lo que quiere el paciente Al paciente le gusta leer Pues enfoquémonos En algo que le guste leer Ahora también En algo que le guste leer Algo tipo de literatura ¿Sí? Si esa es la literatura Que a usted le gusta Pues chéverísimo Pero yo no le puedo decir Al paciente No, mira Pues a ti le gusta leer El periódico Pero hoy vamos a leer Cuentos infantiles Entonces ¿Cuál es la idea? ¿Sí? La idea es ayudarlo O hacer lo que uno quiere ¿Sí? Uno debe girar En torno a lo que él quiere Sobre todo Cuando le está prestando ayuda Cuando uno está prestando ayuda Está básicamente Dejándose guiar Por lo que él quiere No por lo que uno quiere ¿Sí? Es supremamente importante Entender siempre En la cabeza ¿Qué quiere el otro? Supremamente importante Lleveslo en la cabeza ¿Qué quiere el otro? Mi paciente quiere hacer tal cosa Él quiere volver a hacer esto Él, o sea Y no siempre está No, es que yo quiero que Que se aprendan los nombres De los nietos O sea, le importa tres ¿Sí? Entonces es importante Siempre pensar En esas necesidades Del otro Si usted piensa En las necesidades Del otro Siempre le va a ir bien ¿Sí? Obviamente Hay cosas Hay cambios De comportamiento ¿Sí? Que esos hay que evaluarlos A veces particularmente ¿Sí? Disitabilidad Iraxibilidad Las alteraciones de memoria A veces dan mucha irritabilidad ¿Sí? Es que tú no te acuerdas Ah, es para qué le pregunto ¿Sí? Entonces dan mucha irritabilidad Pero también hay cambios De comportamiento ¿Sí? Hay pacientes que son irritables Digamos que De manera De manera Tanto por su Enfermedad Como por su personalidad También Pueden tener Un comportamiento diferente ¿Sí? El comportamiento Cambia Y la personalidad También cambia ¿Sí? Entonces también hay que estar Atentos a esos cambios ¿Sí? Hay que prestarles Mucho ojo A esos cambios ¿Sí? Porque es que Estas ayudas Sirven Si uno tiene en cuenta Todo lo que vimos En esta mañana Pero si a mí no me importa Lo que él quiere Si yo no le presto Atención A su estado De ánimo Pues obviamente Le intento hacer esto De aprendizaje De un error Pues adivinen Cuál va a ser la eficacia Casi nula ¿Sí? Hay cambios Hay a veces Apatía La apatía Es cuando uno No quiere hacer nada ¿Sí? Que es diferente A la tristeza La tristeza Es cuando uno Se siente miserable En el mundo ¿Sí? No quiero O sea Yo soy una porquería Eso es la tristeza Yo soy una porquería Yo soy lo peor Para quien así Todo el mundo Está mejor que yo Eso es la tristeza La apatía es A mí no me importa nada Eso pero A veces la gente De hecho Lo tiende a ver similar Una cosa Es cuando una persona Está triste O en depresión Y otra cosa Muy diferente Cuando está apática A veces la apatía En algunos pacientes Es muy Muy fuerte ¿Sí? ¿Qué quieres hacer ahí? Entonces la gente dice Ah, el pico está aquí bien No necesariamente ¿Sí? Tiene unas sutilezas Que hay que a veces evaluar Cuando hay cambios De comportamiento O cuando hay comportamientos Raros ¿Sí? Esos hay que evaluarlos Particularmente ¿Sí? Hay que evaluarlos Y ser muy fino Para ver si Requieren ayuda Ayudas Como las que hemos visto Hoy No farmacológicas Todo esto No farmacológico O también ayudas Farmacológicas ¿Sí? Entonces también Eso hay que Pues mirar A ver ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está Promocionando? ¿O qué es lo que está Permitiendo Sus cambios De comportamiento De estado De ánimo? Porque eso también Va a afectar Todo esto ¿Listo? Vamos a hacer Un pequeño taller ¿Sí? Es una serie Preguntas Tienen ahí Unos documentos Muy chiquititos Una hoja Y la primera pregunta En una frase Ustedes ¿Qué hacen Para recordar? Es decir Cuando olvidan algo ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que generalmente hace? Cuando usted Olvida algo ¿Qué hace Para recordar? Pensar Buenísimo Pero en una frase No tiene que ser Muy largo ¿No? ¿Alguien me puede decir ¿Qué hace Cuando se lo olvida? ¿Cómo? Encontraron címiles Es una muy buena Herramienta ¿Quién más? ¿Sí de camino? Ok ¿Qué más? ¿Cómo qué? Volver hacia atrás Exactamente Entonces ¿Sí? Cerro mis ojos Pues para pensar ¿No? Ahora imagínense Una cosa Hay mucha gente Que dice No, pues yo pienso ¿Sí? Pero uno tiene Como unas estrategias De pensamiento ¿No? ¿No? O sea Cuando uno piensa Hace cosas ¿No? Hace cosas En la mente ¿Sí? Imagínense Que cuando uno dice No, pues es que yo pensé Y no Ok Cuando usted le dice A su paciente Que recuerde Y le dice Que piense ¿Cree que es una buena Estrategia? ¿No? En realidad No le estás diciendo nada Piense ¿Y qué es piense? ¿Sí? Como él bien decía Hay estrategias ¿Sí? Una La del camino ¿Sí? Recordar los padres Otra Hacer asociaciones ¿Sí? Una asociación Son los cíviles ¿Sí? Otras asociaciones Por ejemplo Pueden ser Yo estaba ayer A ver ¿Con quién es que estaba? Bueno Acordemos ¿Dónde estaba? ¿Sí? ¿Con quién estaba? ¿Y él es ¿Qué es de mí? Ah Él es mi amigo ¿Sí? Hacer asociaciones También nos permite Ayudar a recordar ¿Sí? Obviamente Nos acordamos De aquello que aprendimos No nos podemos acordar De algo que no hemos aprendido ¿Verdad? Si uno no aprendió algo O no le puso atención Pues nunca se va a acordar Entonces también hay que tener en cuenta Que cuando Hay diferentes tipos de olvidos ¿Sí? Los olvidos Pueden ser diversos Hay olvidos Que ocurren Porque efectivamente La información Ese evento Está como disperso En la memoria ¿Sí? Pero hay otros olvidos ¿Sí? Que Son porque básicamente Uno no De hecho nunca prestó atención Entonces por más Que usted intente Pensar Pues no va a recordar Así de sencillo ¿Sí? Entonces también Cuando usted está pidiendo Que el otro se acuerde de algo También tenga en cuenta Si en ese momento Le estaba prestando atención ¿Sí? Ok ¿Ustedes creen que hay gente Que recuerda mejor En comparación con otros? Sí Somos diferentes ¿Sí? Mi esposa tiene una memoria De Elefante ¿Sí? Y ella es por ejemplo Muy buena recordando Todo lo que yo siempre Llevo puesto Es que ayer no llevaste Esas medias Que no te combinan Nada Yo ayer Yo ayer Ni me acuerdo Que esas medias llevaba Ni yo mismo Que me las puse Exacto Yo ni O sea Si yo mismo No me acuerdo ¿Sí? Entonces hay Hay gente Que tiene Digamos que Mejores recursos ¿Sí? Hay gente Que los tiene Por factores Educativos O por factores De vida ¿Sí? Hay gente Que tiene a veces Baja escolaridad Pero es absolutamente Creativa En su forma De pensar ¿Sí? Entonces Hay que tener en cuenta Siempre esos aspectos Vamos a hacer Ya para finalizar Una prueba Ya muy tonta De memoria ¿Sí? Muy tonta Esto ¿Dónde está El mouse? Ah Puedo salir De aquí Esta prueba Muy sencillita Lo que vamos a hacer Generalmente Como nosotros En neuropsicología Avaluamos La memoria Nosotros tenemos Diferentes Métodos Para evaluar La memoria De los pacientes Este es uno De ellos Escoge uno De los que menos Se usa Para evitar Un poco El aprendizaje Pero Básicamente Lo que voy a hacer A continuación Es que Voy a leer Esta lista De palabras ¿Sí? Luego la voy a ocultar Y quiero que Intenten Escribir De qué tantas Palabras Acuerdan ¿Listo? Entonces Las palabras Son muy sencillas Casa Río Silencio Libro Carne Roca Vida Orilla Placer Ventana Lago Concepto Entonces Intenten Escribir ¿De qué Se acuerdan? ¿Listo? ¿Ya casi? ¿Listo? ¿Más o menos? En general Esta prueba Es verbal Esta prueba No es escrita Pero solamente La hacemos escrita Por cuestiones De auditorio Pero generalmente Uno lo que hace Es que le pide Al paciente Que diga Verbalmente Porque obviamente La escritura Es lenta Entonces No Generalmente No es Escribir Entonces Por favor Tapen esas Palabras Que escribieron ¿Sí? Les voy a volver A decir las palabras O sea Tápenlas No las vean Casa Río Silencio Libro Carne Vida Roca Orilla Placer Ventana Lago Y concepto Entonces Nuevamente Teniendo tapadas Las que acabaron De escribir ¿Sí? No viéndolas Vuelvan a escribir Las palabras En las que se acuerdan Traten de no verlas ¿No? O escribirlas Por el otro lado Pueden doblar La hoja No O sea No O sea No O sea No No O sea No No O sea No No O sea No O sea Varias No te puedo dar la clave Hagámoslo de nuevo No importa que no hayan terminado No importa Solamente un ejemplo Hagámoslo de nuevo Casa, río, silencio Carne, roca Vida, orilla Placer Ventana, lago Concepto Tápenlas otra vez Y vuelven de nuevo a Escribir de aquellas que se acuerden Ok En general Les puedo apostar que ocurrieron varias cosas En el último ensayo se acordaron de más palabras que en el primero, ¿verdad? ¿No? ¿No? Eso es una de las características de la memoria Si usted hace algo más veces Se va a acordar de más cosas Si usted hace algo una vez Se va a acordar menos En comparación si lo repite Es posible que en el primer ensayo Se haya acordado entre cinco O nueve palabras La gente que tiene más Esto es para mostrarles ¿Sí? Que básicamente uno Cuando utiliza su memoria Lo primero que hace es Como almacenar esa información Pero ese almacenamiento Requiere práctica ¿Sí? Se dieron cuenta Si yo repito Lo que yo hago Es mejor Pero también ocurre otra cosa En Parkinson pasa que A veces el recobro puede ser un poco más lento Eso está bien ¿Sí? Y además pones una prueba escrita Que generalmente no es No se hace así Se hace verbalmente Obviamente puede haber más lentificación Está bien igual No se preocupen ¿Sí? No pasa nada Y ocurre otra cosa Hay gente que hace asociaciones ¿No? Había cosas ¿Sí? Ese tipo de asociaciones Le permiten a uno Recordar más eficientemente ¿Sí? Hay personas que de manera natural ¿Sí? Hacen estas asociaciones Muy fáciles ¿No? Y hay otro tipo de personas Muchas más cosas ¿Sí? Asociarlas ¿Sí? Eso lo puede asociar Porque tiene como una similaridad ¿Sí? O sea Hay una casa Hay un lago Una orilla Todo tiene como que ver Con una sola cosa Ya Entonces Básicamente ¿Sí? Es para que vean Que Las herramientas Hay herramientas Muy simples ¿No? Como estas ¿Sí? Pero siempre tengan en cuenta Y ojalá lo que se lleven De aquí ¿Sí? Más que estas herramientas Es Lo que uno más requiere Es comprender Qué siente el otro ¿Sí? Si uno puede llegar A tener empatía A tener comprensión De lo que El otro siente De lo que el otro Tiene Es más fácil Que yo pueda ayudarlo ¿Sí? Cuando no hay eso ¿Sí? Cuando yo no comprendo Al otro Difícilmente Lo puedo ayudar ¿Sí? Va a costar Más trabajo O tal vez Mi ayuda No le va a servir ¿Sí? Porque a la final Estamos aquí Para ayudarnos ¿Sí? Y aquí para allá Pero si no me importa Al otro Pues posiblemente Lo que yo haga No le va a afectar Y lo que Buscamos aquí Es que sí tenga afecto Entonces es supremamente Importante Más que Obviamente las agendas Los calendarios El aprendizaje No es robo O cómo es la memoria ¿Sí? Lo importante Que quiero que se lleven En la cabeza Es Necesitamos ¿Sí? De manera Supremamente urgente Comprender el otro ¿Sí? Cuando nos podemos Poner en la posición Del otro ¿Sí? Entender sus necesidades Sus tristezas Podemos ayudarnos De mejor manera ¿Listo? Entonces pues bueno Eso era como Lo que les quería Decir Si tienen preguntas Ahora sí Ok Te esperamos Lo que ella va a tener Ahí Yo sé que debe haber Hay muchas 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 Lo que mi recomendación Les digo Sí Por ahí unas tres preguntitas Yo sé que hay muchas Uno siempre queda con preguntas Y cuando uno no tiene preguntas No se preocupe Mañana las tendrá Mi recomendación es siempre Tengan un apoyo con su médico especialista ¿Qué puede responder a la señora Con el que ve televisión? Mi recomendación Es primero Intente cambiar Las actividades de la vida diaria O sea, la actividad rutinaria ¿Sí? Claro que sí O sea, lo que yo te diría Si quieres, ahorita que terminemos Compártela con ella directamente Supremamente chévere Eso es la actitud Generalmente, o sea Uno puede hacer pequeños cambios en la casa Pequeños cambios en la rutina ¿Sí? Obviamente, sí Las telenovelas son Una cosa súper cruenta en Colombia Ahora que hay turcas, japonesas, coreanas Ya no tanto mexicanas Quiero preguntar Quiero preguntar O no tanto preguntar Sino con Partir la inquietud Con respecto A A la A la A la Con parlando La orgullo Y el recordar Yo sentía Mientras estaba Dándose la reunión Que no solamente Nosotros los pacientes Sino muy especialmente El cuidador O los cuidadores Están también en el proceso De mejoramiento Y me parece que Es la relación entre ellos Lo que hace posible Que se manejen Las situaciones Aquí antes Un señor había dicho Que Algo que nos lleva A enfrentarnos A A A A A Al miedo Y hablaba Del miedo A manejar Y Entonces Uno siente Que Los síntomas Que Estamos viviendo Nos llevan Como Como A Hacer la vida Más Dependiente Más Difícil De vivir Porque Porque Nos prohíben Manejar Porque Nos prohíben La sexualidad Que empieza a tener fallas Porque Nos prohíben Comer ciertas cosas Y Nos prohíben Pero ¿Cómo Ayudarnos En qué Para hacer que Sus miedos Quieren Sepultados Y realmente Podamos vivir Sentir Sentir Que la vida Todavía vale la pena Sentir Que la vida No es No es Empezar A decir Ya Ya No sirvo Para nada Ya Ahora Me dejan Viendo Televisión Allá Porque Para Que Más Para Que Más Porque Si Lo sacamos Se caen En la Casa Pues La Conoce La Es decir Es una Dependencia Es una Debilidad Es una Es una Es una Infericidad A la Que estamos Cayendo Porque Esa es una Relación Tan bien Inadecuada La relación Entre Ese paciente Y ese Que lo Cuida Que le ayuda Entonces Eso hace Que Que vivamos De una manera Inadecuada Entonces Es importante Formar A ese A ese Cuidador Y ese Cuidador Se nos Está Volviendo Más Importante Que Incluso El Terapeuta El Lenguaje De Estas Cosas Porque Ellos Tienen Un Protocolo Distinto Y Entonces Entonces No sé Creo Que la Sociedad Debe Especialmente Debe Toda La La Importancia Que tiene Esa Relación Debemos Estos Al Porque Prácticamente De acuerdo Este Los Cuidadores Son Un Elemento Supremo Importante Si Y a veces Ese Cuidado Es mal Hecho Es mal Hecho O sea A veces Hay Cuidadores Que tienen Una buena Intención Una buena Intención Pero Pues A veces Las buenas Intenciones Tampoco Funcionan Si A veces Hay que tener Buenas Intenciones Y saber Que Hacer Yo recalco Siempre O sea Debemos Procurar Entender Cómo Se siente El otro Si Lo que usted Decía Me prohíben Me prohíben Me prohíben Pero O sea Esas cosas Las tiene que saber El cuidador Si Esa frustración Ese sentimiento Que hay alrededor De la enfermedad Esa Ese desasosiego Eso También Hay que Compartirlo Si Porque Si no Si Cuando uno Vive un poco Si Lo que pasa Con nuestra mente Es que Nuestra mente Cuando uno No comparte eso O cuando el otro No pregunta Si Uno se queda Como rumiando Como una vaca Si Acerca de los malos Pensamientos No No pasa esto Y eso Hay que romperlo Eso hay que Modificarlo Si Es absolutamente Necesario Es absolutamente Necesario Mejorar La relación No solamente El cuidado Obviamente Yo creo que Nosotros todavía Somos un país En desarrollo En muchas cosas Si Y esta es una De esas Si Los profesionales De la salud No los tratan A veces Adecuadamente Ni con respeto Eso hay que mejorar Los profesionales También deben Tratarlos Como adultos Deben tratarlos Como Con seres Independientes Y que merecen Esa independencia Y ese respeto Y eso A veces falla Yo lo reconozco En nuestro sistema De salud Eso falla Con más Que uno Por desgracia Quisiera O sea Quisiera evitar Vale Doctor Muy buenos días Mi pregunta es Que prevalece más La pérdida De memoria En los pies De las cosas O la pérdida De la habilidad Física Para uno Realizarlas Por decir Algo El caso Que usted nos pone De cómo Cortar una pizza ¿Sí? Cómo Apuntarse El botón Digamos que Cada paciente Siempre es un mundo ¿No? Si uno Habla de prevalencias Y el Parkinson Tampoco es como Una entidad Absolutamente Única ¿No? Hay como Variedades ¿Sí? Igualmente Uno puede Por ejemplo Tener dificultades Para hacer Algún tipo De movimiento Fino ¿Sí? Pero no Significa Que no lo puedas Hacer ¿Sí? Una cosa Es que tengas Dificultad Y que requieras Ayuda Pero aún No puede Hacer Solo Con dificultad Mal de hecho Un poquitito ¿Está bien? Y otra cosa ¿Sí? Por ejemplo En los problemas De memoria Cuando No se acuerda Por ejemplo De su familia ¿Sí? En ciertos Digamos que En un porcentaje Chico ¿Sí? Los problemas De memoria Son graves En un porcentaje Chico En comparación Con las habilidades Motoras Las habilidades Motoras Siempre van a Prevalecer ¿Sí? Y las Estas dificultades Cognitivas ¿Sí? Las dificultades En la memoria ¿Sí? Primero Que se lleve la idea De que no se presenta En todos Uno ¿Sí? Y que cuando se presenta Puede tener Dos variedades Que puede ser leve ¿Sí? O que puede ser grave ¿Sí? Y todo tiene Como un tratamiento Diferente ¿Sí? Yo sé Que no te contesté A la pregunta Exactamente Un número ¿Sí? Pero siempre Piensen que A veces no es tan Necesario el número ¿Sí? No es tan Necesario para Enfrentar a Mi paciente O a mi familiar Porque al final Lo que yo necesito saber Es cómo está El mío Lo que yo más necesito saber Cómo está es el mío ¿Sí? Cómo está es mi paciente Mi familia Mi No sé quién más Estaba Ah Buenos días Buenos días Buenos días Gracias doctor Reyes Por ese aporte Están maravilloso A la fundación Y a todos los De participación Yo quisiera saber ¿Qué piso usted me puede dar Yo como cuidadora Cuando mi paciente Está dispuesto Pero la familia No nos da No nos da la ayuda Suficiente ¿Cómo hicieron En ese caso? Bueno eso es parte De nuestra colombianidad Diría yo Hay familias A veces En las que Pueden ser Donde por ejemplo Dos miembros Creen que el paciente Tiene dificultades Y los otros miembros Creen que está Absolutamente Indivinamente Perfecto Generalmente ¿Qué ocurre? ¿Sí? Aquellos familiares Que no visitan A los pacientes ¿Sí? O que los visitan Muy poco ¿Sí? Que a veces Vienen una vez al año Dos veces al año Les cuesta Un trabajo Enorme Entender Las dificultades ¿Sí? No solamente El paciente Sino el cuidador Que está al lado Del paciente Entonces a veces Una forma Es como Mira Tú chévere Tú que dices Que lo estás ¿Sí? Tú lo podrías cuidar Estos días ¿Sí? Hay gente Que a veces Requiere un poco más De De contacto Precisamente Con su familiar ¿Sí? Nuestra sociedad Es una sociedad Extraña Porque es una sociedad Muy familiar Creemos mucho En la familia Pero a veces ¿Sí? No a veces De hecho Tendemos mucho A no conocer A nuestros familiares ¿Sí? Es más No ocurre Solo con Parkinson ¿Sí? A veces uno le puede Preguntar a hijos Venga ¿Y qué enfermedades Tiene su papá? Yo no sé Toma unas pastillitas Mi papá puede tener Hipertensión Diabetes O sea Eso no solamente Ocurre en esto Entonces Mi idea es Trata de Obviamente Sí Además que Obviamente Hay que evitar Un poco Entrar en la En el debate Un poco de guerra De yo tengo la razón Tú tienes la razón Tú no tienes la razón Eso hay que evitarlo Un poco ¿Sí? Se puede evitar Con cosas sencillas Como tú lo podrías Llevar al centro Como decía A ver una película ¿Sí? Pues llévalo Y yo no puedo estar Tú lo podrías llevar Por favor Eso a veces Ayuda un poco A sensibilizar Acerca del cuidado ¿Sí? Otra cosa También compartir Aspectos como Sobre todo Desde la familia Desde el cuidador mayor También que el cuidador mayor Comparta Aspectos emocionales No solamente No solamente Su malestar ¿Sí? Que a veces Lo que uno comparte Cuando está cuidando Ah, se quiso Otra vez No puedo Es que eso Es que También compartir Como Mira Estoy teniendo Algunas dificultades ¿Sí? No me siento bien Por esto Por esto Por esto O Estoy sintiéndome triste Porque veo Que mi papá Tiene unas dificultades Cada vez mayores Cuando tú dices eso De esa manera La cosa es diferente A Es que usted Si ve que es que Para usted Si él no tiene nada ¿Sí? Él está mal Usted como no dice Que no tiene nada Entonces también ¿Se acuerdan Que les hablaba De comunicación? Comunicarse Dentro de la familia Y mejorar Las pautas De comunicación Son absolutamente Cruciales ¿Sí? Poder decirle Al otro Venga O sea El hermano O la hermana Venga hermano Es que Es que yo estoy agotado Esto es duro O sea Tuve que pasar El trabajo completo Medio tiempo Para cuidar A mi papá A mí me gustaría Que tú me pudieras Ayudar Yo necesito Tu ayuda Eso es muy diferente A cuando uno dice Es que usted no colabora ¿Sí? Eso es cambiar La comunicación Obviamente A veces Hay familias Que requieren Algún tipo De psicoterapia ¿Sí? Hay psicoterapia También para las familias A veces También se requieren Ayuda Ayuda profesional ¿Sí? Y no está mal No está mal Pedir ayuda ¿Sí? Cuando uno era bebé Era dependiente De todo ¿No? Y a uno le daba Miedo y pánico Pedir ayuda Uno babiaba A la mamá Y la mamá Estaba ahí Pero cuando uno es grande Uno tiene mucho pánico Pedir ayuda No es signo De debilidad ¿Sí? Solo los fuertes Pidan ayuda Porque saben que Necesitan Ayuda Para enfrentar cosas ¿Sí? A veces cuando uno no puede Y sobrepasa Todo A veces hay Momentos en la vida En que sus herramientas Los sobrepasan Uno sabe qué hacer ¿Sí? Y pedir ayuda No está mal No es malo ¿Ok? Listo ¿Qué dos preguntas? Listo Bueno entonces Muy buenos días Muchas gracias Por darme la oportunidad De participar Y más aún Por tratar el tema De la memoria Cuando recibí La invitación Para tratar el tema De la memoria Desde la enfermedad Del Parkinson Realmente me sorprendí No pensé Que tuviera relación Me llamó mucho La atención De la participación Del señor Que trató El tema Del miedo Y Y es que Relacionado Con todo lo que Han participado Las demás Personas El tema De la empatía Es tan importante Y hoy me despierta Con mayor razón Cuando ese señor Decía El miedo Y en ese ejercicio De empatía Qué difícil Es ponerse En los zapatos Del otro Entender Que el otro Esa otra persona Que tuvo Todas sus facultades Que tuvo Todas las habilidades Y actitudes Para hacer Miles de cosas En su juventud Y pues Verlos ya desvalidos Y como que ya Hay muchas cosas Que empiezan a fallar Ponerse En los zapatos De esa persona Y saber Que Interiormente Sufre Sufre De no poder Hacer las cosas Como las hacía antes Y muchas veces Se vuelven Tercos Y en esa Terquedad Hoy entiendo Hoy entiendo A partir de esta charla Que esa terquedad Es una forma De Como de mostrarle A su familia Y a sus amigos Que todavía Tienen sus facultades Para hacer las cosas Y a veces Como familia No lo entendemos Muchas gracias Doctor Porque hoy Hoy entiendo Eso Pero también Es entender La posición Del cuidador O de la familia No es fácil No es fácil Aceptar los cambios Los pasos Por lo que vienen Los años Todas las situaciones Que se han presentado Mi participación Y va más Por ese lado Del miedo Y es el miedo Tanto De la persona Que sufre el Parkinson Como de la persona Que lo cuida Como de la familia Como el no querer Aceptar Los cambios Con los que Vienen los años Y en ese ejercicio De empatía De pronto Un dicho Muy trillado Demasiado Trillado Pero vale la pena Hoy por ti Mañana por mí Hoy tú estás En esas situaciones Que se te olvidan Las cosas Se te caen Las cosas Se te rompen Las cosas Y a veces Uno no entiende Y se te espera Pero Hoy estoy bien Mañana seré yo Quien puede estar En esa situación Parece que ese ejercicio De empatía Que usted Invita Doctor Es sumamente importante Muchas gracias Pero entonces Mi pregunta Si está relacionada Porque Parkinson Puede llegar Al Alzheimer Doctor ¿Por qué razón? No No, no, no No, no El Alzheimer Es otra enfermedad Lo que sucede Es que En algunos Pacientes De Parkinson En algunos Pacientes De Parkinson Pueden Haber Problemas O dificultades Con su memoria ¿Sí? En algunos pacientes Y en algunos Más pocos ¿Sí? Esas dificultades De memoria Pueden ser muy graves Muy, muy graves Ahora Hoy antes Hace muchos años Se pensaba Que solo era motor Solo era motor ¿Sí? Hoy en día Se sabe Que Eso afecta La memoria Pero también Afecta El comportamiento El estado El ánimo Entonces Obviamente Es como Ampliar un poquito Más La concepción De la enfermedad ¿Sí? Obviamente Siempre mi invitación Es Pregunten al médico Especialista Supremamente importante Doctor ¿Será que Entonces yo A mí me pasa esto? Doctor ¿Sí? Pregunten Pregunten Ustedes tienen Derecho De preguntar Ejérzan ¿Sí? Ejérzan Las preguntas Supremamente importante Porque cuando a veces Se van del consultorio Se van con un montón De preguntas ¿Y a dónde La resuelven? ¿Sí? Y la resuelven A veces Con compañeros Amigos Y no es la mejor Opción Porque él te va a decir La experiencia Con respecto De él Lo que necesitamos Saber es Venga Pero ¿Será que Mi papá O mi hermano ¿Tienes esto? ¿Será que Necesita unas pruebas Neuropsicológicas? ¿Sí? La neuropsicología Es donde se valora El grado O si hay O no Deteriores En la memoria Y el grado De los mismos Entonces ¿Sí? Eso es una También una invitación ¿No? Si se sospecha Pregúntele A su doctor Importante Pregunte Pregunte No se queden Con la pregunta ¿Sí? Ay no Mejor le pregunto La próxima vez Que lo vea Y apenas Está saliendo El consultorio No le pregunto La próxima vez No Pregúntele ahí En ese Presistante Pregunte ¿Sí? No desaproveche ¿Ok? Que no más Gracias Visita Pregunte 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 Pregunte